Muy buenas amigos y amigas del canal de YouTube de Prime Video España. Estamos ya aquí los cuatro preparados. Estrenamos hoy formato. ¿Estáis muy nerviosos? Nico, Atiga, Siro. Yo estoy guay. Yo creo que estará la gente pensando qué hacen estos cuatro juntos, ¿no? Sí. Pues hay algo que nos une. Hablar aquí un poquito de deportes, ¿no? Yo y en competición de camisas también va a haber. O sea que... Por ahí vamos, por ahí vamos. A mí me gusta más la mía, ¿eh? Bueno, entonces no va a haber problema. Qué decida, qué decida la gente. Amarilla, además, un día de estreno, de programa, no sé qué. Escucha, hay que ser valiente. Eso Luis Aragonés no te lo hubiera... No lo hubiera permitido. Bueno, ya. Pero bueno, hay que ser valiente. Estamos ya en capilla, ¿eh? O sea, va a empezar ahora mismo el programa y vais a ver vosotros el mejor resumen de este programa. Primera edición de Tarjeta Azul. Vamos a estar aquí todos los meses en el canal de Twitch de Prime Video España. Los cuatro. Los cuatro. Vamos. No falta aquí ni uno. Vale. Como en las clases. Vale, vale. ¿Qué quieres? ¿No quieres venir? Yo sí, ¿no? Si pagan, sí. Avento. Bueno, pero que se suscriban también aquí al canal de YouTube. Eso es bien positivo. Activa la campanita para que te salgan las notificaciones. Es gratis, además. Déjate un like. Y lo más importante, comenta si te ha gustado o no la camisa del abuelo. Lo demás da igual. Claro. Lo demás. Bueno, la camisa de Nico también tiene lo suyo. Y luego quieren hablar de las motos, de la Fórmula 1, del fútbol, de lo que digamos de la Champions. De tu calvicie. Claro. De mi calvicie, ha dicho. Pues venga, vamos a ver el programa que empieza ya. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en este nuevo formato de Prime Video España en el canal de Twitch. Estamos ahora mismo en directo en el programa Tarjeta Azul que arranca hoy con unos invitados muy especiales. Bienvenidos a todos, gente de Twitch. Hoy vamos a vivir un programa muy especial con unos contenidos muy especiales y gente que tiene ganas de contaros cosas. Vamos a ver quién puede estar en el día de hoy en un pedazo de plató como este, lo estáis viendo, con canasta, con documentales ahí atrás como el de Carolina Marín o el de Simeone que estáis viendo aquí, de la familia de Prime Video. Bueno, este programa lo vamos a hacer todos los meses, ¿vale? Una vez al mes vamos a venir aquí para contar cosas. Vamos a contar cosas como, por ejemplo, los triunfos en las motos, los triunfos de la Fórmula 1, los triunfos del fútbol, los cabreos y los lloros. Vente para acá, abuelo. Quiero un aplauso para el nono de Twitch, Ciro López. Ven aquí. ¿Esto que lo presentamos tú y yo? ¿Esto lo presentamos tú y yo? Pero a mí me habían dicho que venía de invitado, ¿no? No, no, no. Tú vienes ahí conmigo. ¿Qué pasa? Que no había ropa de... Vamos a cobrar igual, entonces. No, vamos a... Luego lo hablamos, pero sí. Ah, vale. ¿No había camisas de hombre el día que fuiste a comprarlo o qué? Bueno, esto me lo regaló una amiga mía, Marta Sargay, que ya sé que tú como... ¡Hombre, baloncesto femenino! Lo único que sabes es de fútbol. No entiendo por eso que tú estés aquí con lo de tarjeta. Que hay una canasta. Estés rodeado de una canasta. O sea, ¿tú crees que yo no sé de baloncesto? Bueno, no, si quieres tiras con las dos. ¡Bah! Como se tiraba antes. Antes se tiraba. Si quieres hacer así, tira los tiros libres así a cuchara. O sea, que no lo ves. ¿Ves cómo no tienes ni idea de esto? Bueno, escúchame, ¿qué te parece el plato? Chat, ¿qué os parece? Bien, me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Me ha gustado porque además al ser un vestuario representa un poco a todos los deportes. Bueno, a ver qué le parece a la gente del chat, que está leyendo ahora mismo. Estamos leyendo ahí. Que eso, camisa de hombre. Es verdad. ¿Qué te parece? Es un comentario tan homófobo. O sea, claro, camisa de hombre. O sea, si había camisa... Entonces, ¿qué es? Estas zapatillas. No, porque es de niño, no de hombre. Es que ves, lo has entendido mal. Como el chat, lo ha entendido mal. Vale, vale. Es de niño. Es de niño por las zapatillas. Voy a hacer la misma pregunta que le he hecho al abuelo, a vosotros también en el chat. ¿Qué os parece el plato? ¿Vale? Vosotros me vais diciendo. Tres opciones. A ver si te gustan, ¿eh? ¿Qué? Muy bonito, está genial. Muy bien. Bueno, muy polite. Sí, perfecto. Un poco feo, le faltan taquillas. Le faltan taquillas. Podría haber alguna taquilla más, pero no muchas más. Hay bastantes, ¿eh? Y tercera opción. ¿Cómo que plato? Pero esto no es el sótano del abuelo. Sí, vieta, eres. Tú eres bobo. ¿Sabes lo que ha ganado? Pero esto no es el sótano del abuelo. El sótano del abuelo, ¿no? ¿Sabes quién viene más? ¿Has visto por ahí a la gente? Mira. ¡Uuuu! Ya he tirado un poquito mejor que tú. Casi me deja más. Mira, hoy vamos a ir hablando de varias cosas. Vale. ¿Tú has venido a llorar de baloncesto, por supuesto? Yo, la gente del Madrid no llora. Constata realidades. Constata realidades. Claro. Y una de ellas es... Y ayer le trincaron el partido al Madrid de baloncesto. Pero bueno. ¿Sabes qué te ha dicho la gente de Prime Video España? Que aquí no hay lloros, ¿no? No, no, yo he venido llorado ya. He estado ya en mi canal esta mañana. ¿Habías llorado bien? Por cierto, aquí no se os ocurra suscribiros. O sea, seguir, seguir, seguir... ¡Qué sinvergüenza! O sea, seguir el canal sí, pero claro. A ver si le vamos a regalar todavía más dinero a mi amigo, a mi primo, Jeff Bezos. O sea, bueno, escuchadme. Vamos a ver una cosa. ¿Al abuelo lo contrata? O sea, seguir sí el canal. Es que no se puede ser más sinvergüenza, tío. Vamos a ver, al abuelo lo ha contratado Prime Video España para que venga a presentar este programa y está diciendo que sinvergüenza es que no se suscriban, que sigan el canal, eso sí. Para llevárselos al suelo. Que lo sigan, claro, que sigan el canal, está bien. No, además, yo he hablado con mi... Esto es gravísimo. No, no, he hablado con mi amigo Jeff y me ha dicho que perfecto. O sea, que intente a la gente meterle en la cabeza que hay que seguir el canal y que hay que verlo porque cada día hay cosas maravillosas. Pero suscribirse ha dicho, iros al canal del abuelo. Esta Ciro López se viene, va a hablar de fútbol, va a hablar de baloncesto. Mañana el Madrid se puede meter en semifinales de la Liga de Campeones. 1-3 en la Liga contra el Chelsea. También se puede meter el Villarreal, que le gana 1-0 al Bayern. El miércoles veremos el Manchester City Atlético de Madrid. Puede haber, no quiero que te palpite la patata, puede haber un Real Madrid Atlético de Madrid en semifinales. Puede haber un City también Real Madrid. ¿Quién te pone más? ¿Jugar contra Guardiola o jugar contra el Atleti? A un madridista como tú. A mí me pone más jugar contra el equipo hermano. ¿Qué es? Porque forma parte de la historia del Real Madrid. Vamos a ver una cosa. Cuando se hable de la décimo tercera y de la décimo segunda. Hay mucha gente de la... No, de la décimo primero y la décimo segunda. Hay mucha gente de la Leti en el chat. No empecemos faltando. Siro, ¿qué más invitados vas a traer, Siro? Tú vas a hablar de fútbol y de baloncesto. Pero quien de verdad sabe de baloncesto... Dime una persona en España que esté relacionada con Twitch, con el baloncesto... Lo voy a decir, pero no sé si el acento lo tengo que poner en la primera A o no. Es llana. Es que es un sinvergüenza. Es que es un sinvergüenza. De liarla, tío. Pasa, tía. Un aplauso para tía. De verdad, sí, de verdad. Ya vale. Ya vale, tío. ¿Qué pasa? Bueno, yo voy a venir a hacer un mate porque antes he intentado lo de tirar y he dicho... ¿Qué cosa tan cobarde? No, ¿sabes por qué lo hace? Fácilmente. Lo hace porque antes ha estado entrenando y no tocaba ni aro. Pero no digas nada. No tocaba ni aro. Entonces va y voy a hacer un mate. Pero queda mucho mejor, ¿no? Lo del mate. Se ha quedado muy bien. Escucha, además la ha hundido sin saltar. Está guay. ¿Uno cuánto? Un 85. Con zapatillas. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, bastante más alta que Siro. Baja el brazo. Lo que pasa es que él va de que... No, no, baja el brazo. ¿Sabes lo que pasa? Que él a partir de los 64 empezó a encogerse. Súbete y baja el brazo. A ver, a ver, a ver, estirado. ¿Dónde hay? Me cago en la leche. Que digan en el chat quién es más alto que se ve claramente. O sea, quiero decir. Yo en metro 82. Es más alta, tiga, no te despeino. Metro 82. Lo que pasa es que mirad las zapatillas que lleva tiga y los zapatos que llevo yo. Pero si llevas tacón. Nada de tacón, mira. Ni ella. Mira qué zapas. O sea, somos iguales. O sea, no mide metro 85. Escúchame, hablando de zapas guapas, el abuelo, entre las muchas cosas buenas que tiene, es que es un llorón que culo veo, culo quiero. Claro. Hay un chaval que se llama Arnau, abuelo, te lo tengo que enseñar. Mira, estas, solo hay un capítulo que está en el canal de YouTube de Prime Video España, ¿vale? Son unas zapatillas. Te iba a decir tuneadas. Arnau, es personalizada. Aquí da gusto. Claro. Están customizadas y son para cada uno. Mira, 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 mira. Esto es, mira, y gíralo por detrás. Esos detallitos. Claro, y gíralo por detrás. Mira lo que se ve aquí atrás. Mira, ¿ves lo de aquí atrás? Unlimited, que es el documental que tiene Prime Video España. O sea, customizan algunos de los contenidos. O sea, por ejemplo, tú te imaginas, a ti te gustan mucho los documentales de fútbol. Verás tú, verás tú. La termino encestando. Venga, tira, ¿qué quieres? ¿Con la zapatilla? ¡No! ¡Ey, dentro! ¿Tapón ilegal, tapón ilegal? ¿Lo has visto? ¿Tapón ilegal? ¿Tapón ilegal? La zapatilla blanca también. Yo me viciaba mucho al de MotoGP. Es increíble. Si me tuviera que dar una, elijo la familia porque además en el audio de algún partido salgo yo. Sí, yo te escucho. Claro, en la narración del partido de Francia histórico. Que yo decía, mira, Siro. Que mete ahí no sé cuántos puntos. ¿Tapón ilegal a ti? Jolín, porque esos capítulos, bueno, la época dorada, los juniors de oro, todas las medallas, cómo se vuelve a ilusionar todo el mundo, el cambio de todos los entrenadores, o sea, ese documental es increíble. Yo lo recomiendo un montón a la gente que le gusta el baloncesto y a la que no, para que vea todo lo que ha habido aquí en España, porque vaya telita de selección. Mira qué guapo esto, ¿eh? Mira, en el chat sí que lo han visto, ¿eh? En el chat lo están viendo, es guapísimo. Eso está muy chulo. Mira, dice Queen Mary, lo vi hace poco y qué pasada de documental. Son guapísimos. Yo quiero hablar un poquito, vengo a hablar aquí de mi tema de baloncesto. Ayer vi a Siro un poco picado, yo también he de reconocer, porque hubo un Barça-Madrid de ACB y yo quiero lanzar al chat, por favor, que me diga alguien en el chat si era falta de Poiré a Sanli o no era falta, por favor, quiero saberlo. Encuesta. Yo para mí, me han pitado muchas veces esas faltas y yo digo que no era falta. Yo creo que no era falta. ¿Qué pasa mucho? ¿Tú lo viste? ¿Quieres que te representemos lo que pasó, Rubén? Sí, me gustaría. ¿Qué pasó? Mira, ¿quieres ser tu Poiré? Sí, es que, claro, tú tienes que hacerle... Sí, claro. Ella está pendiente. El balón viene de la derecha. Vale. Un lanzamiento desde la derecha. Yo soy Poiré. Vale. Vale, desde la derecha. Y entonces yo... Y entonces ella está protegiendo... Voy a acercar a mi defensor. Y ganar la posición, lo que se llama ganar la posición. Porque está luchando por el rebote y mirando para la canasta. Vale. Y entonces Sanli, que está por detrás y no tiene posibilidad de luchar por el rebote, lo que hace es ir, le trinca... Yo no miro, ¿eh? Le trinca el brazo. O sea, porque además Sanli va así mirando, no mira ni a la canasta y trinca así del brazo... Y claro. A listo. Entonces Poiré al intentar levantarse, evidentemente tira del brazo porque no se puede sujetar. Y le pitan falta. Y le pitan falta. Pero tú lo que me... ¿De qué estamos hablando entonces? Porque tú esta mañana has hablado de atraco, de no sé qué... De la última jugada, para mí... Falta doble que existe en baloncesto. Para mí creo que perjudicaron al Madrid, claro. O sea, no es lo que dice Xavi Borra, por ejemplo, falta doble que existe en el baloncesto. No, no, que no existe falta doble, que no. No se puede. A mí me la han pitado muchas veces. Eso no existe. A mí me la han pitado muchas veces y yo no estoy de acuerdo con esto, pero también es verdad que en un partido así pasaron muchas cosas, ¿eh? Porque luego también descalificante para Mirotic y Abadle. Mira, ahí lo tenéis en el chat. Era falta. Ya está contestando la gente. Era falta, va ganando el opio con un 65%. Del que no era falta, desde luego, es de Poirier. Yo creo que no. Pero no podemos tampoco ponernos en un lado o en el otro. No sabemos qué. Lo que sí que me quejo un poco es del descalificante ahí a Mirotic y Abadle a los dos a la vez. Yo hubiera pitado una técnica a cada uno y se sigue jugando porque, en fin. ¿Aquí hay gente para hablar de baloncesto? Eso sí. ¿Para hablar de fútbol y llorar de baloncesto? No llorar, hemos venido lloraos. ¿Para jugar al Fórmula 1? Eso sí. ¿Vamos a jugar al Fórmula 1? Bueno, es que te querían comprar hasta un volante. Esta es una sorpresa. Ya, pero es que necesito un volante. Necesitas un volante. ¿Tú te imaginas? Es que yo con el mando no sé jugar. Tú estás en otro nivel, tú no puedes jugar. ¿No quieres un simulador como The Grefg? Buah, eso sería la leche. Jeff, por favor. Se dirige a Jeff Bezos. Jeff. No dura este programa un día, ya lo sabía yo. Que necesito un… El volante es maravilloso, pero necesito un simulador en condiciones. Si no quiere un simulador para mejorar y salirse en la segunda curva, a veces la primera dice Rotochop, anotado Si no te dice Prime Video. Se va a hacer un programa al mes, espero que podáis venir todos, sería maravilloso la verdad. Sería increíble. Aquí hacemos un equipo, hacemos una piña, nos ponemos aquí. Esto se hace mucho mal en testo, ¿eh? Seis, seis. Sí. Un, dos, tres, ¿cómo se llama? Un, dos, tres, tarjeta azul, pero le falta una pata, le falta una pata. Claro, necesitamos que venga. ¿Lo presentamos? Sí. ¿Lo presentamos? Venga. Es un tío… A ver, yo diría… Polivalente. Polivalente. Sí. Huele a gas, a gasolina, a gasolina, a gasolina, gasolina, gasolina. Es un… Grasa, tiene grasa. No, tiene grasa, no tiene ni un gramo de grasa. Es un zorro plateado. También, ¿eh? También, cuidado que ese es un apelativo que me ponen a mí mucho. También, a ti también. Mis colegas, ¿eh? Puede haber dos o tres personas en la vida, una de ellas eres tú, que pueda llevar una camisa así y esté guapo. Sí. ¿Sí o no? Sí, le queda mejor que a mí. Beckham, tú… Y él. Y él. Sí. ¿Qué es? Es uno de los más vilipendiados en Twitter después de mí. ¿Y de mí? Quiero Jameson ahí en el chat, ¿eh? No, ya lo han puesto. Es el señor Nico. ¡Ama! Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Qué pasa, tío? Hola a todo el mundo. ¿Qué pasa, tío? Bien, tío. Ya nervioso. Sí. Porque ahora cada vez que me maquillan, por cualquier circunstancia y tal, ya me pongo nervioso, tío. Porque en la cueva no te maquillas. Es verdad. En casa y tu cheando y tal. Claro, claro. ¿Cómo cambian las cosas ahí, eh? Esto ya es importante. No, es importante, pero seguimos en Twitch, ¿eh? Que esto es lo que mola, porque tienes un espacio aquí para poder hablar de lo que queramos. Se nota quién no ha perdido todavía las buenas costumbres, porque no le haría falta maquillarlo. No le haría falta, tío. Ya lo has visto. Él tiene ese moreno ahí que no es natural, que es de hacer calle, de hacer, ¿eh? De piscina. De las motos, es que en los circuitos da mucho gusto. De hacer IRL. Es de hacer IRL, claro. Sí, sí, claro. Mañana, mañana daré una vueltita por el Bernabé o mediodía, que será Canela Fina, Claro. En IRL. Vas a dar una vuelta por el Bernabé o mañana. Sí, como el día del PSG, recibiendo a la afición. Lo más bonito del fútbol es la afición. Sí, totalmente. Pero son las peñas que vienen de fuera de Madrid, en autobús, que eso es quintales y quintales de ilusión, paseando por la calle a cinco horas de que empiece el partido, cuando todavía no ha habido malas noticias, no se sabe ni quién va a jugar. Vienes con la ilusión de una remontada o de pasar la eliminatoria. Eso es lo más bonito del fútbol. Ahí estoy yo haciendo ya. Además, yo tengo una ventaja porque yo soy bastante neutra, entonces yo disfruto de todos los partidos. No eres de equipo de fútbol. No, no soy de ninguno. Entonces yo voy al campo y disfruto de cualquier... Tú eres muy rara, no eres neutra. ¿Y a qué campo vas? ¿A qué campo vas? ¿Por ir dando pistas? ¿De qué equipo eres? Como vamos a juntarnos aquí mucho tiempo durante la próxima temporada, se lo vamos a sacar. De verdad que me gusta ver mucho el fútbol, pero en general, os lo prometo, además así disfrutas más porque no lloras. El abuelo ha cogido un mando que no había visto a nadie y está intentando chumar el fútbolín. Hay puntos del canal. Por cierto, me ha escrito un WhatsApp Jeff, nuestro amigo Jeff, y me ha dicho que este canal no se monetiza, que no hace falta suscribirse. ¿Ves? Lo que te dijo a ti. Que aquí solo se sigue. ¿Vosotros os creéis que yo vengo aquí al canal a vender algo que no hay que vender? A mí me llama ayer de la noche Jeff. Me dice, Ciro, además habla bien casera porque ya sabes que tiene ascendencia de Valladolid. Bueno, qué espectáculo, de verdad. Sí, de un pueblo de Valladolid. Es que ahora mismo se está tirando un triple y no lo sabemos ninguno. Es que podría decir lo que quisiera. Sí, estuvo en un paso de Semana Santa. ¡Hacía lo con ella! El apellido Bezos es castellano, que no te enteras de nada. ¿En serio? Jeff Bezos es adoptado. Es adoptado por una familia americana. ¡No, la está clavando! ¡No, la está clavando! ¡Mírale! 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 Vamos a ver, vamos a ver. No. Es cierto, dice Nacho Sierra, ¿eh? Es cierto. Pero, tío, vamos a mirarlo. Os estoy diciendo, soy amigo de Jeff. Escúchame una cosa. Bueno, pero que son colegas. Se van de fiesta juntos por Valladolid. Antiga, si metes la canasta, cuenta la historia. Si no, no le dejamos porque puede ser rola. Pero es que soy... Es cierto, es cierto, es cierto. Así de rebote. ¡Venga! Es cierto, o sea, Alfredo Gómez. O sea, lo están diciendo. ¿Es cierto? Que es cierto, claro. Nacimiento, Alburquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Bien, pero que... Pero Nuevo México está en Valladolid. El pueblo de Villaprechos. No, pero que su padre adoptivo, el padre adoptivo... Y es más, es que Jeff Bezos ha estado en el pueblo de su padre adoptivo. Ah, que tenemos cámara en la canasta, justo. No me he quedado en la canasta. Entonces, él ha venido a España a conocer ese pueblo. Para ver mis fallos. Ah, vale, vale. ¿Vale? Entonces, él tiene... No ascendencia porque él es adoptado, pero tiene... Vincos familiares con Valladolid. Jeff Bezos veranea en Torrevieja. Tiene familia... Bueno, bueno, espectacular. Siro no es que sepa de historia, es que la ha vivido. Sí, correcto. Espectacular. Siro acarició el lomo de la mula del portal de Medell. Primero, voy a contar que en el canal hay puntos que se pueden canjear. Vale. Con recompensas que básicamente consisten en que nos toquen las narices. No me han dicho cuáles son las recompensas para que no lo sepamos, pero vamos. No me gusta. Puede ser que acabemos alguno con un tartazo en la cabeza. No sé lo que se les ha ocurrido. ¿Cómo se llaman? ¿Bezos? Las monedas. Si en mi canal se llaman macunditas. Mira, te han canjeado los pelotazos. ¿En serio? Sí. ¿Y se lo puedo dar yo a ver? Sí, te han canjeado. Canjea, canjea. Es Jamie, se lo sabía, tío. Venía también aquí. Bueno, escuchame pasar de todo aquí. Vamos a hablar de fútbol, Champions, Liga, Joros, árbitros. Ayer tres penaltis en contra del Barça. Ostras, eso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No te oí de decir ah, 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 ah cuando se ospitaron al Madrid en Valencia? O sea, no, no, ah, ah, no te oí en la cope de decir nada de eso. De todo tenemos hoy, claro. De todo. Coincidiendo con esta maravilla que tenemos de cartelera. Simeone vivir partido a partido, la Rafa Nadal Academy, la familia de baloncesto, el doku de Carolina Amaril, el Unlimited de MotoGP. O sea, hay una locura de... El de Alonso, muy bueno también. El de Alonso es guapísimo. Yo creo que juguemos a un 21. No sé si alguien va a quedar en ridículo o no, la verdad. Pero es que este balón no sirve. O sea, vale, venga, trae. Pero necesitamos jugar con este balón. Si ve una pelota de acero, quiere esa. Para joderos el plató. A ti, que explica tú cómo es un 21. Bueno, pues se empieza de la línea de tiro libre. Claro, se empieza de la línea de tiro libre y pues ya vas recorriendo. Vamos a determinar que este es el tiro libre. La línea verde es el tiro libre. Y entonces donde cae, donde cae, tiene que tirar el siguiente. Vale. Tira, anda. Así. Oh, muy cortita, muy cortita. Ha sido para dejársela fácil así el que empiece. Claro, pero el asunto es que ahora hay penalizaciones. O sea, te pueden poner trampas. ¿Y ahora? Este vale uno. Vale. Claro, no, no. Está perfecto. O cuando hay al suelo. Dos. Cada dos canastas seguidas tienes que coger una tarjeta y leer a ver qué te toca, ¿vale? Cada dos canastas seguidas. Y se la das a un rival. Vale. Eso es imposible. Vale, vale, vale. Nico no ha marcado. Me toca a mí, ¿no? Te toca a ti. Te toca a ti. Ahora tiras desde ahí. Vale, vale. ¿Vale hundirla o no? Sí, claro. No, no. Dos. ¿Cómo que no vale? Dos puntos. Vale. ¿Pero qué vas a hacer? ¡Mum! Uy, a tabla. Venga, vale. Todo el mundo con dos, ¿eh? Está bien, ¿no? A ver, venga, voy a tirar desde acá. Queremos ver la base del canoe. ¡Oh, a tabla! Se la ha jugado a tabla. Es que hay que jugar a tabla porque si no rebotas. Con las canastas de la feria para llevarte los muñecos. Uy, el abuelo. Hasta a punto de... Casi me rompo la muñeca. ¿Estás seguro de eso? No. Es que no pesa, joder. Claro. ¿Me toca a mí? Rubén, se te está yendo, ¿eh? Me la estáis liando. Habéis sido muy optimistas pensando que dos seguidas se metían. ¿Queréis que meta un triple? Fuera de plano y todo, ¿eh? Venga. No la mete. Ya, pero si estamos metiendo... ¡No te vayas ahí! Somos unos terribles paquetes, ¿eh? ¡No! ¡No ha fallado un metro! Venga. Venga, vamos. A partir de ahora, si no metemos de dos, una canasta le enchufamos a otro. En cuanto marquemos, enchufamos tarjeta al siguiente. Está bien tirado con buena técnica. Yo no sé qué está pasando. ¡Oh, ha fallado un metro! ¡Ha fallado un metro! ¡Me toca a mí! ¡Le toca a Nico! ¡No puedo más! Yo lo hacía malo para que no cojera la tarjeta. Nico, ¿a quién le das tarjeta? Unas son buenas y otras son malas. Elige. Para ti. A ver, enseña la pantalla. Esta. El chat decide. ¿Se ha grabado? El chat decide. A ver, a ver. ¿Qué mano debería dejar de usar para tirar? Izquierda. Deja la gente que elija. Tira, tiro. Sí, sí, mira. Se ve en el chat. Las dos. Izquierda, izquierda, las dos fuera. Es que ese es el... Con el valor reglamentario. Este es el... Con el valor reglamentario. Lo sabía, ¿eh? Esta pesa poco. ¿Por qué habéis cogido... ¡Uuuh! Porque esta pesa poco. Es que soy malísima con la izquierda, ¿eh? Mira dónde estoy, ¿eh? Vale, tira. Estoy en ocho metros. Mira, me habían quitado la derecha. Me habían quitado la izquierda. ¡Uf! ¡Choc! ¡Vamba, mía! Ha sonado, Choc. Tarjetita, ¿no? ¿O qué? Abuelo, no querrá Dios que salga, que tenga que atarse los cordones. No llega ni al primero. Consigue que te anime todo el chat o pierdes cinco puntos. O te anima todo el chat o pierdes cinco puntos. Gente, animarme. Ostras, gente, animarme. Porfa, va. ¡Vamos, vamos ese chat, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Serpientita, tiro, abuelo! Cinco puntos, por favor. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Si mete, es tarjetita para alguien. ¡Uuuh! Oye, de verdad, esto qué broma es. Llevo cuatro de cuatro. ¿Qué haces con la tarjeta? Pero con este pelo, pero esto qué broma es. A ver, Nico, ten... Venga, a ver. El chat decide cuánto tiempo con los ojos vendados. ¡Uuuh! Siguiente tiro con los ojos vendados. ¿Yo? Esa es buena. No veo nada. Es que si no, le voy a hacer tapón. Está. Venga. Voy. Con los ojos cerrados, ¿eh? ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Uy, las tazas! Estaba... ¿A quién le tocaba? ¿A ti? Venga, al último. Último tiro. Tengo que esquivar una lámpara y un... Con lo que ha costado el decorado. ¡Adiós! A la puerta. Bien, ¿no? Ahora pesaba poco. Bueno, ganador, ganador Siro. Ganador Siro. Gracias. Nada, gracias. O sea, Siro ya lleva lo de Bezos y el 21. ¿Era verdad? ¿Se ha confirmado lo de Villafrechores? ¿Os imagináis? Sí, sí, sí. ¿Qué he dicho? Se ha confirmado. Que yo ahora va castellano, porque lo sé. Porque hemos hablado muchas veces. Me ha contado de dónde viene, cómo viene. Estuve a punto de ir a Valladolid cuando vino. O sea, cuando te dan todas las portadas en Twitch es porque eres amigo de Bezos. ¡Eh, amigo! Pues si alguno se entera ya, creo que vale un pene. Bueno, venga, vamos al fútbol. Que hemos hablado un poquito de baloncesto. ¿Quieres llorar algo más del Madrid-Barça del otro día? ¿Quieres estar tranquilo ya? No, ya me has explicado la jugada. He estado esta mañana aplicando y secuencia, secuencia. Nada, ya está llorado. Ya no hay más que llorar. Ya no hay más que llorar. Ya está. Vale. He baneado unos cuantos que han venido a mi canal a decir que si lloraba, qué tal. Muy bien. Muy bien. En mi canal mando yo. Claro, eso es. Muy bien. Mando hasta en este. Fácil. Correcto. Que me ha delegado mi amigo Jeff. Bueno, a ver una cosa. Quiero que hablemos un poquito de fútbol también. Que hemos hablado un poco de baloncesto, ¿vale? Liga de campeones. ¿Ha dicho a Tiga que no dice su equipo? No. O sea, que lo tiene. Que no tengo. Si no dice su equipo. Que soy neutra, en serio. Es que no es del Madrid. ¿Podemos decir que está rodeada de gente del Atleti? Sí. Podemos decir. Veo mucho al Atleti. O sea, rodeada que es Nico y tú. Sí. O sea, acabáis de decir de qué equipo sois. Vale, vale. Es mejor Nico. No reaccionar. Es poner cara de notario, de legislador de la propiedad. Lo que diga el abuelo. Sí, sí, sí. Siro, ¿te pareces a Eurtel? No sé por qué. No sé por qué. Oye, ¿visteis el pollo el otro día? Eso te iba a decir. Rueda de prensa de Pablo Lasso por la mañana que los ha apartado del equipo. Igual. Tanto él como a Tompkins. ¿Qué está pasando, Siro? Extralimitaron esas saliditas, ¿sabes? Es que Atenas es un sitio... Claro, Atenas. Igual llegar para desayunar... Mal, ¿no? Mal. Igual llegar para desayunar el día del partido no es lo más apropiado. Claro. No es lo más apropiado. Acuérdate cuando fuiste la primera vez a Atenas, que estaban todavía construyendo el Paterón. Estaban construyendo la Acrópolis, efectivamente. Estaban construyendo la Acrópolis. Real Madrid-Chelsea. Mañana Bernabéu, 1-3 en la ida. ¿Quién pasa de esa eliminatoria? Esa pregunta casi es ofensiva. Es ofensiva, perdón. Pido perdón. Si ofendo, pido perdón. Hombre. Pido perdón. No, yo creo que va a pasar el Madrid, pero que no se tiene que... Y yo estoy seguro que no se van a confiar ni se van a relajar. O sea, es un muy buen resultado. Sería todavía mejor si valieran doble los goles en campo de contrario, como pasaba antes en caso de empate. O sea, que le hubiera obligado al Chelsea a ganar 1-4. Sí, claro. O 0-3. Pero... No, 0-3. Sí, 0-3. Le hubiera valido. Pero que, bueno, que no tiene que dormirse en los laureles. O sea, que tiene que salir con la misma actitud como si el partido empezara 0-0 e intentar ponerse por delante cuanto antes. Pero vamos. Cualquier cosa puede pasar. Sí. Pero yo también creo que el Madrid pasará. Es partido de trampa. Porque tienes una renta ahí que parece que va bien. Puede que te haga relajarte. Claro. Te meten uno y te entran las dudas y te meten dos y ya está listo. Estamos... Es que el 1-3 de la ida antes era... ¿Por qué ponéis calvo al pobre Nico? ¿Sabes lo que es esto? A mí no, por favor. Voy para allá. ¿Sabes lo que es esto? Es que me han dicho que veía mi canal... No quiero ser calvo al primer día. Como yo hago esto... Ah, claro. Es que Nico, ¿sabes que yo hago una sección en mi canal que es Mundo Martini? Cuando me pongo con Maldini. Tío, pero es que a Rubén le queda bien. ¿Me queda bien la calva? Sí, sí, sí. Te lo juro que sí. Sí, tranquilo. Cuando te quedes calvo, te queda bien. Claro, es que le queda bien. Por eso yo no me quedaré calvo. Yo pensaba ir a Turquía. Yo pensaba ir a Turquía. ¿Le hago una videollamada a Maldini? Bueno, no sería la primera vez que le... Aquí, me habéis puesto calva a mí, de verdad. Es que esto es muy fuerte. A ver, Atiga, vente a ver qué te... Oye, no, 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 no. Sí, 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 sí. Me gusta este tema. ¡Mira, mira, mira! Estás guapa, Galca. Vente aquí, vente aquí. A ver, a ver, a ver. ¿A quién le queda mejor la calva? Ah, pues a Atiga seguro. Opción 1, esta. Multicalva. Esta es mi calva, ¿eh? Pion 2, Atiga. No llames a Maldini, ya. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Es que, tío, ¿pero qué pasa? Es sin vergonza, tío. Es que es guapo hasta calvo. Al que te lo le quedas a mí. Esto va a ganar. Hostia, el abuelo está... El abuelo es enfermo, ¿eh? No, no, no. El abuelo está en las últimas. Es que si estoy... La encuesta es un troleo permanente. ¿A quién le queda la calva? ¿Y va ganando el abuelo? No, no, a mí, yo parezco que estoy saliendo de un tratamiento ahora. No jodas. Yo una vez me rapeé al cero, tío. ¿Te has rapado al cero, tú? Sí, 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 una vez. Y un sorpresón, porque tengo la cabeza como con surcos así. Como de muy cano, tío. De haber engordado y adelgazar, porque como esto es músculo también que recubre un poco, pues yo estuve gordo, una época muy gordo, y luego adelgacé. Y entonces la calva, cuando me afeité, tenía surpitos ahí. Mola. Ah, sí, también de esto. Mira, Siro, ganan todo. Yo debo tener socarbones. Ganan ser calvo, ganan jugar baloncesto contra mí. Qué asco de abuelo, es que es increíble. ¿Por qué te quiere tanto la gente? Coño, porque me hago querer. Bueno, ¿qué más tenemos? No solo tenemos al Madrid contra el Chelsea, ¿no? Correcto, tenemos Villarreal-Bayern. Ojito. Mañana cojo un avión para Muni. ¿Qué van a dar de ese partido? Joder, pues eso va a estar… Ahí está muy difícil para el Villarreal, ¿eh? Va a haber un ambiente, yo creo que allí, que va a ser complicado. Pero… Yo, de hecho, creo que tiene más opciones de clasificarse el Atleti, habiendo perdido 1-0 en la ida, que el Villarreal habiendo ganado. Sí, yo creo que también. El Allianz, jo, es que van a meter una presión. Además, ese estadio cerrado resuena mucho. Claro. Y la afición se viene muy encima, está muy encima del campo. Pero tienen capacidad 100% todavía, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya sí. De hecho, tenemos capacidad 100% en España, pero le han sancionado hoy al Atlético de Madrid, quitándole 5.000 espectadores. Bien hecho. De todas formas, ¿sabes qué pasa en ese partido? Según lo veo yo, que lo tienen tan mal, entre comillas, que yo creo que Emery les va a apretar el culo a todos, ¿me entiendes? Y que no tienen nada que perder. Ni un solo fallo. A competir a fútbol. Ni un solo fallo. Para decir que… Eh, otra forma de entender la vida. Tú igual no lo entiendes. Bien. Pero otra forma de entender la vida. El de Simeone a mí me encantó, ¿eh? Y el de Simeone, mira, te están poniendo la leyenda blanca, para que lo veas ahí, la leyenda blanca. ¡Uh, qué chilena de Hugo Sánchez! Qué chilena de Hugo Sánchez. Esa chilena hace… El domingo pasado se cumplieron 20 o 30 años de esa chilena, ¿no? Sí, yo lo vi. Este es el del partido a partido. Ese es el del cholo. El de Simeone es el del cholo. El de Simeone es el del cholo. El del cholo está bien. Para los que no sepan dónde está, está todo en Prime Video España, en la plataforma. De hecho, está muy guay, porque yo ahí entendí también muchas cosas, porque ves como cosas también detrás del entrenador y dices, vale, entiendo algunas cosas de su forma de pensar y de cómo plantea los partidos y demás. De hecho, es lo que tú dices, yo creo que en esta vuelta el Atleti tiene más posibilidades que incluso Villarreal allí, que perdió en la ida, no sé. No sé si lo habéis visto todos, pero hay un momento, hay una escena que dura unos 10 minutos, que cuando el cholo se va de Argentina para venir a entrenar al Atlético, se reúne con los niños y entonces les explica que se va a ir y el más pequeño le dice, es que si te va bien, no te veo más. Entonces se ponen a recordarlo 10 años después. Llorando todos. Es un momentazo, ese, bueno, de hecho... Sí, sí, pero está bien, porque están llorando, pero recordando 10 años atrás, ¿no? 10 años atrás. Pero era un llanto como de alivio y de que ya está... Y de mira cómo está todo. De que está superado, porque todos se vuelven a reunir. Y que todo ha ido muy bien y tal. Joder, es que el cholo ha hecho historia. No puedo más. Yo lloro en todos. En todos lloro. En el de la familia, en el de MotoGP también, ¿eh? Me pareció más fuerte el de mi padre. Póneros juntos. No, no, o sea, soy una lloros. Es que es espectacular. Ese puede ser el hombre más llorón que hay. Vamos, vamos, sin lugar a dudas. ¿En el último mes cuántas veces has llorado? Yo creo que ya dos veces. En un mes, ¿eh? Le vi llorar con Cristina Cubero el otro día, en una entrevista. Sí, sí, sí. Y 15 días antes, no sé también cómo era. Yo es que lloro con la música del telediario. No quiero que faltes a las competiciones que se juegan en jueves. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo, los torneos amistosos, a mí, pero no es un, que coste que no es menospreciar al que juega el torneo de la galleta. Ya estás enfadando al chat. O el trofeo de la zapatilla de la abuela, que también se puede definir así. Pero es que me pasa con el Santiago Bernabéu. Es decir, yo el trofeo de Santiago Bernabéu no lo veo. Ni el Joan Gamper, o sea, a mí me gusta competición de alto nivel. Pero estás comparando un trofeo amistoso de verano con Europa League. Escúchame, como el trofeo de la línea de la concepción, ¿qué quieres que haga? Pues Teresa Herrera, pues está muy bien para la gente que le gusta distraerse de Coruña. ¿Teresa Herrera tampoco o qué? ¿Eh? ¿Teresa Herrera tampoco? No, tampoco, tampoco, tampoco. No, Teresa Herrera sí, va a recular, va a recular. Si estoy en Coruña, voy, ¿sabes? Si estuviera, por ejemplo, en Frankfurt el otro día, pues igual digo, no tengo nada que hacer, me voy a ver el trofeo de la galleta. Dice Bituco, si no respeta no estás en tu canal, pero si le ha puesto las pilas a veces en el The Prime Video. Bueno, en dos semanas también tenemos la Copa del Rey, que a mí me molan mucho las Copas del Rey, molan un montón. La final queda poquito ya. Y es que me encantan las Copas del Rey, el ambiente que hay, cómo se junta todo el mundo, a mí me flipa. En baloncesto sobre todo se nota un montón. Yo creo que tendrían que, ahora lo hablo en serio, yo creo que en fútbol, y se ha demostrado que se puede hacer, porque la Supercopa se hace con una Final Four, con cuatro equipos, y se puede sacar una semana y tal. Yo, de verdad, creo que recomendaría a la Federación que hiciera una Final Four de fútbol. Qué guapo sería. Y no me vale eso de que, no, es que juntar las aficiones del Madrid y del Barça. Mira, en baloncesto se han juntado las aficiones del Madrid y del Barça. Lo que dices en la final de la Copa del Rey. Sí. O sea, copiar el formato de la Supercopa, o sea, juntarlo en una ciudad. Sí, en una ciudad y hacer una… Es que mira para envidio, mira para envidio. Sí lo ha hackeado este canal. Oye, por cierto, una cosa. Es que aquí el abuelo se mete mucho con el entrenador del Barça, el que llama el jardinero. Muy feo. Muy feo. Muy feo. Muy feo. Jardinero es el que se preocupa de los jardines, ¿o no? Del césped, de las medidas. Además, de gran entrenador, también le gusta el tema de la jardinería. Entonces, yo le apodo Xavi Hernández, que ya todo el mundo sabe que ha sido un extraordinario futbolista, campeón del mundo y apunta a buen entrenador. Bueno, si además se preocupa de los jardines… Pero Courtois y Oblak también han hablado del césped y no dices nada. No lo he oído. No lo sé. No, no… A mí interferencia ese día en la línea. No, 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 no me he dado por aludido. No me he enterado. No me he enterado. Yo con Courtois juego a Fórmula 1. Ah, bueno, claro. Somos colegas. No, claro. Somos colegas de Fórmula 1. No sé si sabéis esto. No, claro. Somos colegas. Sabiendo que estamos en tu canal… En mi canal, lo podéis decir. Te pedimos permiso para traerte un día a un volante y que des unas lecciones. Sí, hombre. Invito a mi amigo Tibo. A Tibo. Claro. ¿Cuántos pasan de los equipos españoles en Europa? Tenemos cuatro. Tres en la Champions, Madrid, Atlético y Villarreal y el Barça. ¿Cuántos pasan? ¿Uno, dos, tres o los cuatro? ¿O ninguno? En el tofeo importante, en la competición importante, pasa uno… Yo digo que… Buah, es que molaría que pasaran todos. Sería increíble, ¿eh? En plan, un poquito ahí de… Sí, bueno, pero no… Pero no va a pasar. Sería increíble. No te ha preguntado. No va a pasar. Ciñetea la pregunta. Dos. ¿Dos? Dos. Dos. ¿Alguien se atreve a decir quiénes? No. ¿No? No, porque luego me dices que soy de un equipo y no soy de ninguno. Vale. Nico, ¿qué? Yo creo que pasa Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Ah, sí, el Atlético elimina el City. Ese tío es el City. Como me inmueble. Ha venido a tocar la flauta. Ha venido a faltarte. De Madrid, vienes a mi casa. Después se mete con él en Twitter, no me extraña. Escucha, si el próximo lunes no estoy aquí, ya saben por qué ha sido. No he metido al Madrid, ¿no? Yo creo que pasa al Madrid y en el trofeo la galleta al Barça. Madrid-Barça. Madrid-Barça. ¿Y tú? Yo digo que pasan el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Es que yo no quiero bajar a nadie. Creo que pasan 3 de 4. A mí me molaría. Yo creo que eso también puede ser. Yo veo más factible que pase el Villarreal, que no es el... Sí, tú crees allí. Puede pasar, ¿eh? El Madrid, si se abre... El chat también dice que... Llora no se va a abrir. Que va a jugar hasta el minuto 60 a mantener el resultado con 0-0. ¿El Madrid o el Villarreal? Sí, el Atleti. Ah, el Atleti. Pero cuando llegue el minuto 60 tendrá que buscar un gol por lo menos para forzar la prórroga. Y como se abra, yo creo que el City le puede hacer un traje... Quiero hablar un poquito también con vosotros de una cosa un poco más... De algo más personal, que la gente... Yo creo que os conoce a todos, os conoce todo el mundo en Twitch, ¿no? Pero que nos contéis un poquito, pues eso. Mico es un tío que ha hecho de todo. O sea, ha presentado informativos en tele, ha presentado programas de entretenimiento, ha narrado las motos... Ha trincado de todo. Ha trincado de todos lados. Nada bien, nada lo he hecho bien, pero he cobrado bastante. ¿Qué te dice? Ese tío, oye, enséñame. Ahora después hablamos. Claro, claro. Él da máster de esto. Claro, porque yo es que tenéis que tener en cuenta que yo estoy como empezando, por así decirlo, en todo este mundo. Yo al final siempre he jugado a baloncesto, pero hablar de baloncesto es cuando ahora estoy empezando poco a poco a conocer este mundillo de este vuestro. De todos modos... De chorizos. Oye, de todos modos hay quien ha trincado más y sigue trincando sin tener ni puñetera idea de nada. Ya estamos, ya estamos. Es que viene a faltar. Nico, Nico, por lo menos ideas sí tiene. Vila nos dice que si vamos a hablar de MotoGP Fórmula 1 y sí que vamos a hablar. Sin duda, sin duda. MotoGP Fórmula 1, por cierto, MotoGP, aprovechando estas imágenes que tenemos súper guapas de Unlimited, que es el documental que tiene Prime Video España, que además ha sido uno de los últimos estrenadores hace muy poquito. Mira, ahí tenemos imágenes. Bueno, ahí se ven cosas como, por ejemplo, ahora que está Prama y que está Jorge Martín, cuando tiene la lesión Jorge Martín, que se pega ese palo y vuelve, está después de la quali, casi temblando en la silla y le dice Fonsi Nieto, ¿cómo estás? Dice, estoy cagado. Pero esto, o sea, no me lo estoy... Sí, sí, sí. Se ve. Y le dice Fonsi Nieto, pues no es el momento de estar cagado, chaval, porque tú eres un profesional de esto, así que vas a salir ahora y vas a hacer buena clasificación, ¿eh? Y el otro, vale, vale, vale. O sea, que ponte las pilas. O sea, está durísimo, tío, duro. O sea, hay secuencias de dureza del deporte que no te las imaginas. Porque además está saltando un dato y es que Jorge Martín volvió al mismo circuito donde se cayó. Pista donde se había caído. Entonces, claro, sufrió la lesión en esa pista y volvió en esa misma pista, estaba muy... Es que qué jodido es lo de las lesiones en los motociclistas. Vaya barbaridad. Mira Marcos. Bueno, la de Márquez. No, no, vaya barbaridad. Además es como, bueno, explícalo tú, Nico, pero es como una especie de desestabilización, Es algo, la vista, ¿qué, qué? Bueno, él se pegó una galleta muy gorda en 125 y tuvo visión doble, diplopía. Eso pasó y en el último, en la última caída que tuvo, el año pasado le volvió la diplopía. Se le cerró. O sea, se curó y se le volvió otra vez. Sí, es que de eso realmente los médicos te dicen que nunca te curas. O sea, es una lesión neuronal que afecta un nervio y entonces no sabes, no hay manera de medir si te has curado o no. Tú lo que puedes hacer es una vida normal y si la haces, pues bien, y si ves doble, pues es que no te has curado. No tienes cómo comprobarlo. Entonces, hace dos carreras o hace tres fines de semana en Mandalica, pegó un high side brutal, es decir, salió por encima de la moto, se golpeó la cabeza y le volvió la visión doble, tío. Y entonces había estado, yo creo que cinco meses sin montar el moto, volvió a montar, se cayó visión doble. Pero esta vez, con la suerte de que no ha sido tan grave, la ha recuperado antes y tenía el fit to ride para Argentina, pero estaba súper agobiado y no quiso ir, pero Estados Unidos se ha presentado. La pregunta que le hacen, escucha, cuento esto y ya me cae. Otra vez, han canjeado otra pelota. Pero escucha, ha tirado con saña, ¿eh? Ha dicho que te cae, yo me he cagado, yo he dicho, me van a tirar a mí la pelota. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Cuando Márquez llega a Austin, a Texas, el jueves, porque vuela el miércoles y llega el jueves, le dicen, Márquez, ¿qué haces aquí? Y dice, he venido porque soy un profesional de esto y no tengo un motivo para no venir. Así que mañana saldré a 350 por hora a ver si veo doble o no. ¡Ostras! Tela marinera. A todo esto hizo un viernes de ponerse el apunto, el sábado más o menos la moto, el domingo sale noveno y cuando va a salir, ¡pah! la moto se... no sale. No sale, tenía un problema en la electrónica, se le activó algo rarísimo, pero el tío, que cualquiera habría dicho, venga, me voy de aquí, tío, esto no arranca, me voy. El tío tiró como pudo, ¡pah! la electrónica se le arregló en la primera curva e hizo la remontada de último a sexto. Pero increíble, pero increíble. Tú lo viste, yo lo vi, yo lo vi. ¿Pasaste miedo? O sea, yo dije, ¿qué está haciendo? Se le va la olla, porque es que es literal que se quedó último en esa salida, que venía de todo eso, que además él dijo que no tenía muy claro que quería volver, porque estaba... y de repente sale y remonta todo eso, porque además es uno de sus circuitos favoritos, donde ha superado un montón de récords, pero que remontó sexto, que si no le llega a fallar la moto al principio, yo no sé qué pasa, ¿eh? Tenía tiempos de ganar. O sea, por podio. Estamos viendo las imágenes aquí del Doku y claro, la gente dirá, muy buen piloto. No, el piloto más joven de la historia en ganar MotoGP. Sí, sí. O sea, es historia del motociclismo. Él ha batido muchos récords y sobre todo ha revolucionado el deporte en muchas zonas. Desde tirar dos Time Attack en las qualis, desde hacer el salto de la rana en los flag to flag, que tienen que cambiar de moto, y él saltaba de una moto a otra, lo prohibieron porque era muy peligroso y se lo... O sea, Marc que está ido inventando cosas que luego el reglamento ha prohibido o ha tenido que metirlas en reglamento. Es que es muy heavy. Es la bomba lo que ha hecho Marc. Es muy heavy. Es la bomba. Pero ¿no crees que ahora, por ejemplo, los pilotos son como super jóvenes y que cualquiera prácticamente parece que puede ganar? O sea, es que es una barbaridad. Sí, jóvenes, ¿eh? Sí, sí, bueno. Sí, porque están... Bueno, ayer era un chaval de 16 años que hizo pole, ¿no? Pasa, sí, Aldeguer en Moto2 con 17 años hizo pole. Sí, sí, ¿sabes qué ocurre? Que las motos están muy igualadas también. Exacto, ahora es como... Y los chavalitos empiezan a tener velocidad, o sea, empiezan a meterse en las minimotos para ser piloto de velocidad con 4 o 5 años. Son muy pequeños. Entonces, claro, cuando esa gente tiene 10, 12 años, ya está yendo a 200 kilómetros por hora en una moto. Cuando tiene 15, está a 250. Y desde... Luego dirás que yo no te quiero y yo te cuido. En el... Pues me estaba quedando el culo cuando... ¡Un cojicito! Yo estoy aquí, estamos Román y yo aquí... ¡Un cojicito! No, pero es verdad, en el documental sale todo esto de los jovencitos, los pequeños... Bueno, y pasan un montón de cosas que no os quiero desvelar, ¿lo veis? Porque es increíble. Aprovechando que vamos a hablar ahora de tenis también, Alcaraz, Rafa Nadal Academy... Hombre. Ahí hay un chaval que ha jugado la final de Miami contra Alcaraz en el último torneo. Sí. Que fue alumno de la Rafa Nadal Academy. Casper Ruth. Casper Ruth. Bueno, está en el programa de Rafa Nadal Academy. En ese docu, yo un día le dije a Tony Nadal, le dije, tío, tu sobrino, la fortaleza mental no es la que exhiben los partidos. La fortaleza mental es que te aguanta a ti todos los días aquí en la oreja. A Tony Nadal. Sí, sí, es que eso se ve. Eso se ve en el documental también. Que el tío hace una serie de golpes de intercambio de data y Tony se acerca. Pero esto desde que tenía seis años, tío. Hasta que lo ha dejado ahora con Carlos Moyá. Claro, Rafa ha visto el cielo abierto, por eso tiene más carreras, ¿sabes? Porque se ha ido el tío. Tenemos, para hablar de tenis, a ver, no podíamos montar en el plató, no somos el late de Enar y de Jägger, entonces no tenemos una pista de tenis ahí que podamos meter. Hablaré con Jeff. Pero todavía. La próxima vez que hablemos de tenis tendremos pista aquí. Vamos a venir como en profesión, vamos a poner una mesa de ping-pong. A mí ya la pongo aquí. ¿Qué te parece? He sido campeón del barrio, ¿eh? Venga, venga, venga. ¿Tú crees que estás en tuyas? Tengo mesa de ping-pong en casa. Como vamos a hablar de Alcaraz, de tenis, del Rafa Nadal Academy, vamos a hacer un torneo de ping-pong. A mí se me da fatal, ¿eh? ¡Mira qué muñeca! Aquí lo que pasa es que nos van a contar ahora la dinámica, pero puede ser que no juguemos solo con esto, sino que la gente, no sé, elija con qué tenemos que jugar. A ver, yo voy con Nico y entonces él juega por mí. Ojo. Tiene que votar aquí. Atención porque me informa la organización del torneo que por línea interna que no se puede jugar con palas. Ah, que no se puede jugar con palas. Bien. Así que las palas son para luego. El chat está eligiendo del 1 al 6 el número de taquilla y dentro de cada taquilla hay algo con lo que podemos jugar. Oye, yo creo que vamos a jugar mientras elige el chat al mejor de 3, ¿no? O sea, el que gane 2 puntos. O al que gane... Bueno, 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 bueno. Pero por qué... Bueno, 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 bueno. Pero por qué estáis mirando. Turcos Bon. ¿Qué pasa, tío? Acabo de ver... O sea, esto es espectacular. No mides esta. Vamos a ver una cosa. Que porque sea tu canal no puedes mirar las taquillas. No mides esta. Ciérralo. Déjalo, hombre. Pero yo no voy a votar. Venga ya, que tú no votas. Mira, mira, la gente está votando ahí en el chat. A ver qué dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ahí hay muchos números. Oye, la verdad es que voy a decir una cosa. Con esta camisa y pegado a una taquilla es Zack Morris en Salvados por la Campana. Esto es un comentario muy de Boomer, ¿eh? Esto, Rubén. Esto hay que tener una edad, ¿eh? Esto hay que tener una edad. Ahí está finalizando la encuesta en el chat. Va a ganar 5 y 6. 5 y 6. Señoras y señores, ha ganado 5 y 6. Jugamos con esto. Pero vamos a jugar con esto. ¿Cómo vamos a jugar con esto? ¿Cómo habéis votado esto? ¿Sois bobos? 5 y 6, hay una en cada. No, y esta... ¿Y en la 6 qué hay? Eso es como Blandy Blue, ¿no? Un Blandy Blue. Pero yo juego con el bote. ¡Muy Boomer! Yo juego con el bote directo. ¿Vas a abrirlo? No lo abras. Yo este. Esto es una cerdada increíble. Se acabó el programa, no se hace nada más ya. Mira, mira, mira. ¡Slime! ¡Dios! ¿Pero cómo vas a jugar con eso? ¡Qué asco! Hay que jugar con esto. Quiero esto. Bueno, que él juegue con... ¡Hazte un guante! ¡Joder, qué asco! Desde la joven no te acabo una cosa así. ¡Ya ha estado! Si, no, hazte un guante, a ver. ¿Se puede hacer? En plan, tienes así la mano. ¡Vale, en el canal de Jeff! Así, así, un guante. ¡Venga, un guante! ¡Hazte un guante, venga! Como si fuera pelota vasca. Así, así, así. Oye, no hay en color amarillo, ¿no? No se hace una cosa espectacular. Mira, la Copa del Mundo, tío. A ver, a ver. Si fuera amarillo, ahí. Las Jules Rimet. Ahí está. En su cabeza... En su cabeza se veía... ¡Hostia, me está cogiendo colores! No, esto es para que te... Pero que mira qué guante tiene perfectamente hecho. Venga, al mejor de tres, ¿eh? Se me ha pegado. Uno cedo. Te va ganando, ¿eh? Uno cedo. No diría nada. ¡Oh, bueno! Tomar por culo la iPad. Te va a quedar sin iPad, ¿eh? No, no, pero ha estado bien regresado. Oye, muy bueno el revés. A dos manos, a dos manos. Te la dejo tú votando, ¿no? Votando, votando. Pero, 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 pero... No domina el tema. Se puede. No domina el tema. Escúchame. Al mejor de cinco, ¿vale? Disfrútalo. Uno cero gano yo, ¿eh? Uno cero ganas tú. En cuanto venga, dale. Es que no va a venir. Eso tiene que restar también. Eh, que se me está saliendo. Joder, joder. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, dos uno! Pero espera un momento, es que es un poco complicado. Saca tú. Vota y le das. Juega tú. ¡Oh! ¡Toma! ¡Vamos, equipo! Tengo un punto. Equipo. Tengo un punto. No sé si eso lo va a solucionar. Tres, dos. No vale, no vale. Saco. Botas y le das, ¿eh? Se me da. ¡Qué buena! ¡Increíble! Tío, es que se me va resbalando, ¿eh? No te muevas, que no vamos a hacerlo más difícil todavía. No puedo, no puedo, no puedo. Voy, voy. Saco y oscuro. Es que no veo. ¡Ahora! ¿Pero qué haces? Por favor, pobrecito. Ahora, es la hora. Bueno, os quiero recordar que he ganado a Pimpón de momento y a Baloncesto. ¿A Baloncesto también? Hombre, Baloncesto, ¿quién ha metido las canastas? Y a Ser Calvo también. Y a Ser Calvo no. A Ser Calvo has ganado. Ser Calvo es una buena competición, ¿eh? Vamos a jugar con helados. Venga, Nico, juego yo ahora contigo. Voy a usar esto, ¿eh? Venga, al mejor de tres, ¿eh? Oye, que son buenísimos. ¡Oh! 1-0. Que son buenísimos con las palas. Sí, bien, ahí. Ojo, ¿eh? Bien, bien. ¡Uf! Me cago en la leche. Vale. Adiós. Espectáculo. O sea, este es el mejor. A ver, cuidado. ¡Eh, ech! ¡Oh! ¡Pero! Estrellita Castro. Aparece por el chat. ¡Qué bien le quedan. Pero bueno, pero eso que es. ¡Oh, qué buena, Nico! Estrellita Castro, ¿qué os parece? ¿Pero de dónde has sacado eso? Atención, que viene Ciro López. Con los ojos vendados ahora. Viene Ciro López a jugar duro ya. Aquí está el gran Ciro López. Yo creo que le queda bien también el pelo así, ¿eh? Sí, a ti, es verdad. Verás tú. Cuidado. Una, dos. ¡Me cago en la leche! Tú eres gilipollas. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde se ha ido? Es que tiene delay, tiene delay. ¿Dónde se ha ido? Saca. Pero... Joder, qué difícil. Voy, voy, voy. A ver. Pero por favor, ¿eh? Ahí, ahí. ¡Uf! Espectacular gestión. Intenta no votar, porque que no vote. ¡Eso! Eso, 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 eso. ¿La ha metido? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Uno a uno. Un winner total. Venga, saco yo una más. Voy, voy, ¿eh? Abuelo. ¿Qué? Voy. Un, dos. No, en la mano. Está en la mano. Es que... Oye, es que... O sea, a ver. Qué bien me queda. Me lo voy a llevar a la casa. A ver. Además, a blanco así, a mí me queda muy bien. Aprovechando que estamos ahora con las raquetas, Nico, tú que eres el crack del tenis. Venga. ¿Qué quieres decir? Y aprovechando el... Porque tienes unos guantes de boxeo encima. Me está poniendo el abuelo. Me está poniendo el abuelo. Aprovechando el documental, me lo voy poniendo por si el abuelo quiere. Ahí está. Rafa Nadal Academy. Hemos dicho que en el Rafa Nadal Academy se ve a un... Digamos, a un alumno de la Rafa Nadal Academy que ha llegado contra Alcaraz. A Casper Ruth. Casper Ruth, que fue el que... Bueno, es que en la final de Miami, en la final de Miami que fue Casper Ruth contra Alcaraz, ocurrió una cosa muy chula. Porque en el partido anterior Alcaraz le había dado punto. Había rearbitrado un punto a favor de su rival. De su rival. Y entonces todo el mundo como que lo aplaudió. Ojo, qué generosidad. Porque el árbitro, el silla se había equivocado. Y contra Casper Ruth, fue una movida como que Alcaraz sacó, pero había gritado a alguien tal cual y era segundo saque. Y Ruth paró el partido y dijo, si sacas dos no hay problema. Y la jueza árbitro, la jueza silla, dijo, ¿en serio? Dijo, sí, sí, que saque dos, que saque dos. Y la gente, ovación. Entonces, esas cosas son de Rafa Nadal Academy. Qué bueno, tío. Esas cosas son de ahí. De, estamos jugando tenis, estamos jugando una final de un Masters 1000, pero no nos hagamos trampa. O sea, no era ni siquiera una trampa, ¿no? Pero juguemos bien. Claro, claro. Entonces, eso fue muy nombrado ahí por la Rafa Nadal Academy, porque, claro, es un tío que además tenía todas las de perder contra Alcaraz, ¿no? Claro. El miércoles debuta Alcaraz. Claro. Alcaraz, o sea, perdón, Feder, va Djokovic. Va Djokovic. Con el problema de la vacuna no había podido competir hasta ahora. Sí, sí, sí. Y es una incógnita ver cómo está Djokovic. Claro. Ya hemos jugado al 21 y al... Es decir, al teto. Y al... Es que me vuelves tonto tú. Y al ping-pong. Y al ping-pong. Claro. Y entonces, no hemos hablado todavía de los deportes de motor. Hemos hablado un poquito de las motos, pero, por ejemplo, no hemos hablado de la Fórmula 1. Ahí está el experto. Participa en el Mundial de Fórmula 1 Online, en la Padre Oli. No, en dos mundiales. En la Padre Oli. Y en el Mundial de Fórmula 1 y en el Mundial de Fórmula de Ampeter. Que, por cierto, ayer se nos... Porque hay un bug en el juego. Eso que es un bug. ¿Sabéis lo que pasa? Que a mí me gusta... Quieres ligarlo a la gente cuando no sabe lo que es un bug. Es que a mí me gusta, ¿sabes por qué? Me gusta hablar de estas cosas de bug, panero... Y yo darte... Para que la gente diga, pero si eres un viejo, no hables como un chaval de 16 años y yo... Pues sí. Voy a hablarte en tu idioma. ¿Qué es un bug? Un bug es un fallo. Ah, tiene un fallo. Y no puedes decir un fallo. ¿Pero quién tiene el fallo? ¿El juego? Un bug. Pero sí, ya a mí no me genera fallo. Un bug es como... ¿Sabes quién se ha bugueado? El que tengo aquí... Vale, sigue. El chat envía un peine para... Para la cabeza de Antoñito Ruiz. Ojo, eh. Y se le queda pequeño. Esto es como tener una... Digo otra cosa de boomer. Es como tener una rosaura. ¿Sabes la cuerda de la rosaura? ¿Estás aquí de hablar con cabras? ¿Qué muñecas hay ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Una Barbie? No, ni muñecas. Nada, tampoco. No se puede ni peinar la bardilla. ¿No? Porque has peinado muchas Barbies tú y no se puede... Yo había peinado mucho. Hostia, se me puede ver la calva. ¿Qué dices? Si te estoy dejando refachero. Cuidado, eh. Refachero te lo tengo que explicar. Luego te ponen el calvinci así. Míralo. Bien. Más mil. Bueno, ¿no sé qué queréis que os hable de Fórmula 1? Queremos que nos hable de Fórmula 1. Me levanté ayer a las 7 de la mañana y cogí un cabreo. Digo, he perdido dos horas de sueño. ¿Qué pasó? Eso te iba a decir. Para ver cómo... Dos horas de sueño, como si se levantara a las 9 y media. No maneja antes de la tonza nunca. Para mí eso es madrugada. Para ti, a las 9. Me había acostado a las 3 de la mañana y a las 7 me puse el despertador. Me puse el iPad porque no me quise levantar. Viste la carrera en la cama. Vi la carrera en la cama. Y menos mal que no te levantaste. Efectivamente. Y vi como Carlitos Sainz se le... Salía último porque no sé qué le pasó en el coche. Total, salió último. Se le estropeó el volante. Se le estropeó el volante. Se le estropeó el volante, le cambiaron el volante. Es verdad. Y ese volante no estaba... A la configuración, ¿no? No estaba configurado bien. Y entonces en la primera vuelta anduvo ahí configurando como podía y luego apretó con neumáticos fríos y se salió. Escúchame. El Mundial Carlos Sainz si no lo puede ganar Fernando, pero yo soy del nano. ¿Tú eres del nano? Yo soy muy de Fernando. Muy de Fernando. Pero además cuando a algunos los ponían a parir a Fernando de que no era simpático, que si no sé qué, que si siempre se quejaba... Oye, vamos a preguntarlo en el chat. Era cuando más te gustaba. España se divide entre dos. ¿Sois más de Sainz o de Alonso? Yo soy más de Alonso. ¿De Alonso? Yo reconozco que soy más de Alonso. Oye, que ojalá Carlos, que además me parece un chaval encantador y un piloto de la leche, ojalá si no gana Fernando, gane Carlos. Hay que unirse. Yo soy de Leclerc. De Leclerc. Claro, ¿no? Claro, claro. Me parece que gana. Hay Alonsos, muchos Alonsos aquí. Ojo, me dicen además que se va a estrenar dentro de muy poco temporada dos del dobu de Fernando Alonso que estamos enseñando. Sí, sí, sí. Eh, pues ese día, como vamos a hacer aquí programas juntos, ese día hay que hacer un programa entrevistando a Fernando Alonso. Eso te iba a decir, que venga y que me enseñe a pilotar un... Espero que mi amigo Oyes ya me haya mandado el simulador. Eso te iba a decir, con un simulador aquí... Es una carrera al nano. Ese documental le sigue durante el año que no estuvo en Fórmula 1. Y que hace el Dakar, que hace las quinitas millas y las 24 horas de Le Mans. Y entonces ahí se ve la categoría y la clase de piloto que es, tío. Las manos que tiene. No, no, además ahí es quien ese documental, es verdad, que empezaba como diciendo, bueno, me iba a retirar y me dijeron, ¿qué te queda por hacer? O algo así, o ¿qué quieres hacer ahora? Y dijo, pilotar. Y se pone a hacer todo. Sí, sí. Es que en el documental al principio lo hice. La triple corona, y él se inventó la triple corona. O pues ahora me hago el Dakar, el no sé qué. Está muy bien ese documental, pero yo tengo muchas ganas de ver su vuelta a la Fórmula 1. Porque ese está muy bien, pero la segunda parte ahora en la que se va a estrenar debe ser maravillosa. Y luego pasa una cosa, que es que si habéis visto los otros docus de Amazon, es que tienes imágenes a las que no accede nadie. O sea, tú ves en Prime Video España eso. Lo que decíamos antes de la conversación del Cholo o... A mí, por ejemplo, me fripa el de Carolina Marín, tío. No, porque no es propaganda. O sea, es un documental que iba a ser sobre Carolina Marín y termina siendo sobre la relación con su entrenador. Y son imágenes duras. O sea, hay gente que a lo mejor no hubiera dejado su documental y tiene un mérito increíble. Sí, sí. Entonces, tengo muchas ganas de ver qué pasa con Alonso también. Me gusta, me gusta mucho. Yo, el de Alonso, sin hacer ningún spoiler, la parte de las 24 horas de Le Mans es flipante. ¿Sí? Flipante. Sí. Porque él tiene que cambiar ahí la cabeza, hay que cambiar el chip total de haber estado toda su carrera ocultando información y guardándose todo a tener que compartir. Y eso es brutal. Ese es el tema. O sea, que dependes del que tienes al lado, de los otros dos. Y eso es verdad que es una de las cosas que más llama la atención en el tema del Mundial de Resistencia, que por cierto, gana. Sí. Y es, claro, él tiene que cambiar totalmente el chip. Todo, todo, todo. Porque él tiene que, por ejemplo, estoy convencido que seguramente a él le hubiera encantado acabar la carrera a él. Ya. Y en cambio se lo tiene que ceder al corredor japonés, al piloto japonés, porque bueno, porque es la marca con la que corres, japonesa y tal. Y yo creo que, por ejemplo, eso lo tienes que asumir y tienes que, sí, le está muy bien. Estoy viendo que hay una reacción súper guay en el chat, porque dice, hay muchas cosas guays en Amazon Prime, esa parte es brutal, el de Carolina es el mejor. O sea, ahí, claro, la gente además me gusta mucho porque hay gente que ha visto mucho de lo que hay en la plataforma de Prime Video España. Que estoy viendo igual que con lo de MotoGP, estoy viendo que ha subido alguna story Jorge Martín en plan, como que le estaban grabando y yo decía, se viene segunda temporada. O sea, que ahí tengo ganas de ver. Bueno, cuidado ahí, que ahí dicen, siro ganando en Mónaco, eso es digno de Doku, yo gané en Mónaco. Lloviendo, con lluvia. ¿Ganaste? Sí. Gané en Mónaco con lluvia. ¿Pero quién había compitiendo? Bueno, era paraolímpicos, pero... No, hombre, no, hombre, no. Siguiente carrera que tiene que ver con el motor. Los cuatro, tenéis que elegir cada uno a uno, ¿eh? Yo este... Tenemos un canjeo de puntos para todos los que estáis en el chat, que es... Pero yo quién soy, yo no sé, Alpine. Puede poner su patrocinador, el que quiera, siempre que no sea baneable. Ferrari, Ferrari. Mirad. Ferrari. Mirad. Por ejemplo, si este es el mío, tiene... Es que de moto es un sponsor. ¿Aquí lo veis? Oye, el tuyo corre muy bien. Le podemos poner el sponsor por aquí delante. Yo lo hago. Por aquí detrás. Yo tengo un oso. Yo tengo un dinosaurio, ¿eh? Que mola más. El abuelo tiene un panda. Un pandita, que es un oso también. Oye, ahora se aprecia bien... Mira, mira, que te vea la camisa. De Marta Sargay. Zapatillas. Las zapatillitas. Creo que no te falta ninguna marca ya, ¿eh? Creo que has cumplido con todas las menciones. El dino. El dinosaurio de Atiga. Y el pato. A juego con la camiseta, ¿eh? Verde. El pato amarillo. Y el pato de Nico. Pues todos patrocinables. Pero yo creo que aquí el que pierda tiene que tener un castigo. No, que voy a perder yo. Apoyadme en el chat. Un castigo de... El que llegue el último tiene que hacer algo. Vale. No que sea muy jodido, pero algo que digáis vosotros. ¿Tres fondos, por ejemplo? Sí, hombre, abdominales. Es que flexiones me muero. Es que tengo bracitos de pajarito. O una sentadilla. ¡Bracitos de pajarito! O una sentadilla. El que gane elige el castigo del que pierde. Reglas. Claro. Hay que entrar en la línea de cada uno. O sea, no vale cruzar por la otra. Eso es imposible. Vale, vale, vale. Es imposible. Se cruzan, ¿o qué? Sí, es imposible. No, no, va recto. No, no, va recto, va recto, va recto. Sí, sí. Hay que... Vale, vale, vale. Hombre, hay que, pues no sé, cambiar de las ruedas atrás. No hay patocinio. Ahora, esto puede ser como las carreras de GTA, dos para allá y dos para acá. Esto es según los sueltes. Ojo. Venga, ¿qué? Han canjeado el primero. ¿Para quién es? Yo un 23. A tiga. En el de Siro, un... Un 23 rojo, por ejemplo, que se va a venir. Un 1. Un 69, no, abuelo, déjate ya, ¿eh? ¿Qué han puesto? Han cambiado uno. Que pongas pedrerol. Que pongas pedregol. 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 Iba a poner otra cosa, pero... Perdonad, pero con esto no puedo perder. O sea, es que tengo... ¡Vaya cómo le ha quedado de bien! Tengo un 23 espectacular. Eso. Canjear. Sirolo tiene que poner pedregol. ¿Ah? ¿Te aguantas? Tienes que poner pedregol. Te han canjeado. Vale, y ahora tienen que ir a... Pedretrol, memeo. De verdad, soy gilipollas. Yo dejo este aquí, ¿eh? Han canjeado también. Mira, club de rugby veterinaria. Oye, me molan estos rotos, ¿eh? Venga, me pongo CRV, que es club de rugby veterinaria. Eso, CRV, club de rugby veterinaria. Habéis dicho pedrebobi, ¿no? Pedregol. No, pues he puesto pedrebobi, perdonad, ¿eh? Es que es más tonto. Recuerda que puedes canjear tus puntos del canal para lanzar silbatos, pelotazos a Rubén o parquet filtro calvo. Claro, que si pones parquet es filtro calvo. Ah, vale, 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 vale. Pero no perjudican a mi dinosaurio. Dice la gente, que nos expliquen cómo tienen los puntos, porque han estado viendo el canal de Prime Video durante otros días y entonces han ido acumulando puntos. ¿Qué te has puesto? Una marca de agua. Es que sinvergüenza desde que nació. Bueno, una, dos, tres. Hoy un día podemos traer a un jugador de rugby. ¿Cómo que una, dos, tres? Espérate un momento. Venga, preparados. Aquí, luces. La luz roja. La luz roja. Ojo. ¿Dónde está la luz? Aquí arriba. ¡Soy buenísima! ¡Soy buenísima! ¡Soy buenísima! Joder, iba rectísimo, tío. Ha ganado a Atiga. Ha habido plano. Puedo repetirlo. Atiga, nos pones castigo a los tres. ¿A los tres? Sí. ¿Iguales o diferentes? A los tres iguales. Vamos, lo que quieras. Yo creo que sí. Yo creo que el chat, ¿qué dice? ¿Tres iguales o tres diferentes? Mi koala se ha ido al precipicio. Claro, es que no os habéis fijado en una cosa que yo sí. ¿Qué? Que el mío tiene cuatro ruedas, por eso va recto. Ha estado practicando. No, vale. Ha estado practicando toda la tarde. No va. Vale, tres diferentes. No es tan buena como parece. Tres diferentes. Siro. A ver. Tres abdominales. ¿Qué diga, Becario? Tres abdominales. Venga, tres abdominales. Como se hacía en los 60. Está cachísimo. Es la chaqueta metálica. ¿Qué cojones? Uno, dos. Explota el botón, ¿eh? Y tres. ¡Vamos! ¡Sí, sí! Si no, este que iba a decir esto. Claro, inferior, es que ahora trabajan. Dos, tres. Trabajarán a los oblicuos. ¿Qué es impresionante más? Y si no, el que está muy bien son estos. ¿Ah, las tablas? Están ahí aguantando las planchas, ¿eh? Ya has hecho los míos, Siro. Perfecto. Vale. Ah, podemos hacer una plancha. Que hagan los dos una plancha y a ver quién aguanta más. Claro. Que se pongan las dos. Un segundo. Dos y tres. Vamos. Baja el culo, Nico. Baja el culo. Ahí tiene que haber más plancha. Vamos a firmar un empate. Ah, que hay que bajar el culo. No es con el culo arriba. Venga, ¿eh? Venga. Fuerza, fuerza. Oye, estas van a aguantar un montón. A ver, Rubén. Rubén se está poniendo rojo. Sí. Nico. No, no puede ser, ¿no? Son más blandos. Creo que blanditos. Son blandos, de verdad. Bueno, me parece bien. Me sirve, muy bien, muy bien. Es horrorosa. Me sirve, me sirve. Me sirve. Horrorosa. La habéis hecho muy bien. ¿Queréis una segunda carrera? Venga. Es que el abuelo quiere jugar a baloncesto. El abuelo le ha metido otra. No sé si has visto que he metido otra. Sí, te la he visto limpia, te la he visto limpia. Yo soy increíblemente buena esto, ¿eh? Venga, una segunda carrera. Venga, va. A ver si gana Siro ahora. Vale. Vale, el mío ya es que lo he dejado, se ha retirado y todo. ¿Dónde está el tuyo? Aquí, miradlo. Es que me tiene hasta las mismísimos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Pero, ¿habéis salido antes de tiempo? ¡Sí! Habéis salido antes de tiempo. Esa es falta penalización, ¿a que sí? Pero, ¿por qué? El mío. El mío es tonto. Al hombre. Pero, el mío, mira. Lo que voy a seguir dando cabezazos. Tú eres borrico, chaval. Nico, Nico. Has hecho Jump Star. Ya está. Mira qué ruedas tiene el mío. Rubén Tramposo. Se ha visto. Se ha visto. Se ha visto. El mío es imposible que vaya recto. Miradlo, miradlo. Miradlo, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola, hola, hola. Ahí viene, Pedre. Es que no pasó ni por la meta. Es que tiene que ser perdedor. Venga. A ver. Venga, pide un deseo. Adiós. Ey, voy a presentar una... Ojo. Una reclamación. Una reclamación. ¿Qué reclamación? No hay ningún balón. Bueno, podría servir este. A ver, ¿cuál? Podría servir este. Abuelo, me voy a jugar de tres, ¿eh? De balonmano. Ese, ese, ese. Este es de balonmano, sí. Este sí. Y va a presentar. Este es de balonmano. ¿Has metido? De tres, de tres, todas de tres. ¿Has metido? ¿Habéis jugado al balonmano alguna vez? Yo he jugado al balonmano. ¿Sí? Muchos años. Soy entrenador de balonmano. ¿En serio? No mientas, ¿eh? No miento. No miento. Actualmente. Soy entrenador de balonmano. Actualmente estás seguro. Entrenador provincial. No, ahora actualmente no, pero digo que... Yo sería buenísimo. Eres entrenador de balonmano, ¿sí? Yo sería buenísimo al balonmano, ¿eh? En serio. Yo había entrenado a niños y había jugado a balonmano federado. Y al voleibol también. Mal, pero... ¿De qué jugabas? Central. De central jugaba. Sí, sí, de central. Cuando los centrales... Un partito de balonmano. Eran los celebros. No, federal no. A fútbol he jugado en el cole y con amigos y tal, pero federal no he jugado a fútbol. Qué fuerte. O sea, esta gente de verdad presentando un programa de deporte... Los periodistas deportivos casi siempre hablamos del deporte que no hemos hecho. No sé si sabéis que esto que acabamos de disputar era el gran premio tarjeta azul. Sí. Digo porque lo habéis pasado aquí como por encima como si no fuera importante. ¿Qué le damos a Siro si sabe el nombre de los dos pilotos que están dibujados en las zapatillas? Ojo. Le regalamos las tapas. Ya estamos matando a la gente de aquí. ¿Quieres primero... Oye, ¿qué tallas son, tío? Porque son muy guapas. ¿Quieres primero el fácil o el difícil? El primero el fácil. Este es muy fácil. A ver, déjame la... Pásasela. Este sí, tío. Oye, como me va, no me las quedo. Bueno, sí, este es Marmar, que lleva el 93. ¿Y por qué la moto? Lleva el 93. Yo no sé bien, ¿eh? O no lo he visto yo. Y este... Es que aquí no le veo. Ojo. Yo no le he visto bien ese. Te voy a dar una pista. Es campeón del mundo. Es el del mundo. Es el actual campeón del mundo. Es el actual campeón del mundo. Que se llama... Me lo sé. ¿Cómo se llama? El chaval este. Habla español perfectamente. Que flipas, ¿eh? Mola un montón. Yo que ve con eso. Sí. Por él cambiaron la ley que no podías empezar en el mundial si no tenías 16 años. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Qué barbaridad. Bosman. Se llama... La ley Bosman. Sí, es francés. Empieza FQ son las iniciales. FQ. Cuartararo. Cuartararo. Fabio Cuartararo. Ahí está. Bien ahí. Lo saco, lo saco. Y la gente poniendo ahí. Ese tío va a decir... Mbappé, Ángel. Sí, sí. No, pero te lo habían dicho, ¿eh? ¿Has visto cómo lo quita? Sí, sí, es impresionante. Es muy guay. Artistazo, ¿eh? Mira cómo... Para pintarlo, tío. Pintándolo, claro. Pero claro, luego habrá que tener un cuidado especial con estas tapas, ¿no? Luego lo que pasa es que... Son como de coleccionista, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que esta pintura al final es más resistente incluso que la que a veces llevan las propias tapas. O sea, lo hacen con una pintura súper guay. Yo te digo una cosa. Yo soy muy fan, yo soy muy fan. Son unas tapas súper elegantes. Te puedes casar con unas zapas. Sí, vamos. Tú te casarías. Yo, sí. Sí, tú fuiste a la entrega de premios aquellos también, en plan moderno con las zapatillas. ¿Cómo me fue uno por eso? Me puse un traje en los premios Slam de Degraff. Y no sé. Fui con traje y zapatillas blancas. Y me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estás loco, ¿no? ¿Qué dices? Claro, él iba con pañuelito en la solapa. Elegante. No, pañuelito en la solapa llevabas tú también. O sea, que yo esas jeripolleces no me las llevaba. Iba con un fular. Un fular. Un fular. Un fular. O sea, fui el elegante de la historia. Tampoco tenía mucho mérito con los descamisados que iban allí a la entrega de premios a recoger los premios. Te dicen, Siro, que aquí tampoco lees el chat. Nada nuevo para los que venísmos de su chat. Unas zapatillas con el Macumba ahí como marque. Además, el Macumba es muy bueno. Lo ha hecho, te lo dije, ¿no? Lo ha hecho el Nacho Romay. Verás cuando Siro se entere que Twitch tiene chat. No puedo, tío. Verás cuando Siro se entere que Twitch tiene chat, está bien. Si quería hablar un poco más en esta parte final del programa, de vosotros, ¿no? Hemos conocido lo que le pasa a Alonso, lo que le pasa a Márquez, lo que le pasa a Alcaraz, a Rafa Nadal, al Cholo, al Madrid, al Barça, al Atleti, al Villarreal. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa? Ahora vengamos aquí, a lo serio. Que pregunten cosas en el chat. En el primer programa para el que nos contratan... A mí que me pasa, ya te lo adelanto. Cada vez tengo menos suscriptores. Eso es lo que me está pasando. He pasado de tener 2.000 suscriptores cuando me tenía el pelo. ¿2.000? Cuando me tenía el pelo. ¡Joder! 2.300 llegué a tener. Uy, pero no llevo a 1.000 de ningún mes. Tío, Siro, tenemos que hacer un formato los dos, no pasa nada. Somos la pareja de moda. Oye, pues que el chat pregunte cosas sobre nosotros, ¿no? Y si quieren saber cualquier cosa, que pregunten y contestamos aquí rápidamente. Vamos leyendo preguntas. ¿Qué te pasa? Ahí lo tenéis. Oye, una cosa, por favor. Ahí lo tenéis. O sea, no se puede tener más clase. La pinta que tiene de descamisado, de decir, ahí, con zapatillas blancas. Dile algo, Siro, dile algo. La corbata ahí, que no se sabe ni si lleva corbata ni nada ahí, que parece una cosa. Oye, abuelo, dime una cosa de verdad. Parece que va de enterrador, ¿no? No me digáis que no. Parece que vaya ahí a un funeral. Pero va súper como chill, va chill. ¿Tú no te llevabas a este tío por delante? No. Si quieres, tengo uno que igual sí. Pero ya te lo diré. Estas zapatillas. Yo, no. Estas zapatillas. Atiga, ¿le pegan las zapatillas al traje o no? A ver, está bien. Yo no sabría qué decirte, la verdad. No, para que no. Estás así como, es basic fit. Es un outfit básico para todo. Te sirve. No, mira la comparación. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira la comparación, tío elegante. Bueno, un tío elegante. Un tío elegante, ahí. ¿Cómo se coloca? Mira, mira, esa postura no es la mejor. Está haciendo la cuña para esquear, mira. Está frenando. Esa postura no es la mejor. Está frenando. Podría haberme parado en otro sitio. Chat, chat. ¿Quién es Ciro? ¿Es Emilio Aragón? No, no, dice que parecías un capo de la mafia. ¿Quién es el abuelo ahora mismo en este paseo, por favor? ¿Ciro de Borbón? Un capo de la mafia, si querían. El langui. Te han preguntado una pregunta seria y es ¿quién te lió para abrirte Twitch? Venga. Xavi, pero si a los de cada uno. Esa historia es muy... El que me dio más es Xavi. O sea, también me había dicho algo, me parece que Ibai, cuando vino a colgar... No, yo creo que después de Colgados del Aro y sobre todo el que más me insistió, porque yo decía que voy a hacer yo en Twitch con cuatro chavales que dirán el abuelo este que les va a contar. Y entonces pues apasé de insistencia de él, pues sacármelo de encima, pues al final... Y al final le liaron. Esta historia me la sabía. Chavitano le lia primero para TikTok, porque la historia es... Bueno, pero ese era suyo. Era un TikTok suyo. Esto fue en la pandemia, ¿verdad? En la pandemia, en la pandemia. Yo veía al principio que me grababa y digo, este chaval es más gilipollas de lo que yo pensaba. Chavitano, para el que no le conozca, Prime Video es su hijo. Mientras planchaba, porque claro, estaba Julia, ¿os acordáis? Bueno, no, no. Julita, un beso. Que tuvo COVID, estuvo mal ingresada y pues estuvo un mes en casa. Aislada arriba en la habitación. Entonces pues claro, yo tenía que hacer labores propias de mi sexo. O sea, planchar, pintar las ventanas de la casa y tal. Entonces veía que el gilipollas de Chavitano me grababa. Y yo digo, ¿por qué me grabará este chaval? Y de pronto veo un día que me hace llegar un TikTok, como lo puedo cuelgar en Twitter, pues poniendo la voz de un documental que se llamaba, que era de Macumba. Y entonces de ahí aparece Macumba y ya después sigue, es verdad, que a la cuarta o quinta vez, porque había grabado cuatro o cinco, sin yo saber para qué era. Y ya pues la quinta o la sexta ya sabía para qué era. Le llamaba gilipollas, pero me grababa igual. ¿Y cuándo vas a hacer tu próximo directo con Rodrigo? Al final el chat viene lo que viene, viene a trolear. Nico, ¿qué tal Kiddy? Comiendo con él. Muy bien, con Kiddy. ¿Cuándo has comido? Pues hace una semana así, en directo, él iba en directo, como él va en directo por la vida, le recogí en el coche, entró en directo en mi coche, nos fuimos a comer y emitimos la comida en directo. Yo también en mi canal. Muy bien, un fenómeno, un fenómeno. Entendí muchas cosas del IRL que hace él y yo no lo puedo hacer. Es verdad. Pero nada, es un fenómeno, tío. La gente lo tiene clarísima. O sea, hay chavales que lo tienen súper claro lo que quieren hacer y cuál es su contenido, cómo quieren llevar su vida. Va, muy bien. Kiddy me cayó espectacular. Yo quiero hacer IRL. Sí, hombre, Silo, ya lo que te faltaba. Es que de un trabajo a otro. Es que es lo que más me gusta de IRL. Escucha, también lo digo, no hace mucho, a esta gente de Prime Video no hay que explicárselo porque Kiddy tiene un espacio. Un canal aquí, claro, es verdad. Un programa también especial de IRL. Ahí voy a venir yo. Bueno, voy a contarles al chat que me están preguntando que quién soy. ¿Qué dices? Porque habrá muchos que no saben quién soy, pero es normal porque aquí hay gente muy, muy conocida. Y yo, bueno, pues yo juego al baloncesto toda la vida, llevo jugando al baloncesto. ¿En qué equipo juegas, Canoe? Sí, debuté, ¿eh? Canoe, ¿sabes qué es la cantera del Madrid? Sí, era la cantera, o sea, ha molado un montón. El mejor equipo de todo Madrid. ¿Ves? De ese sí que soy, del Real Canoe. ¡Uy! No, pero ahí porque hay apoyo. Y nada, pues hablo mucho de baloncesto por todos lados, así que eso es lo que me gusta. No es lo que hago realmente. Me podéis buscar por ahí y cotillearme. Pero tienes canal en Twitch. Sí, lo que pasa es que ahora mismo estoy un poco apartada, pero ahora volveré a daros un poco por saco. Atiga, de verdad, es como una dama como tú, con unos tipos como estos. Pues nada, charlamos aquí un ratito, ¿no? Con estos. El deporte, ¿cuál es tu canal, dice? Atiga, X al final. Pero es lo que tú decías, Nico, lo que une el deporte. Claro. O sea, al final, a nosotros todos nos encanta el deporte, yo creo. Sí. ¿Habéis jugado mucho a, por ejemplo, tú has jugado a fútbol? A baloncesto. Sí, es que siempre lo hemos visto, ¿eh? La técniquita. Se ha notado en la muñeca. ¿Quieres que te clave otra limpia desde tres? Sí, tira la vez. No, bueno, de hecho. Tira la vez. ¿Os acordáis del pool Getafe que fue subcambio de Europa? Sí, claro. Yo jugaba contra ellas. Sí, estaba Blanca Ares, Ana Belén Álvaro, Natalia Zivanescaya. O sea, tenían un equipazo y entrenaban en el mismo polideportivo que el nuestro. Nosotros éramos como el masculino que se llamaba Getafe Beta. Y jugué al baloncesto hasta juveniles. Fuimos campeones de Madrid. Ciro, tú lo sabes una cosa mía y es que yo cuando debuté, en Liga 1, debuté contra las Galácticas del Ros Casares, que estaba Amaya Valdemorto, Laya Palau, VK Jamón, Ana Montaña. O sea, ese equipo era, Dios, y yo debuté ahí. O sea, con 16 años, ese fue de mis primeros partidos. Ah, debuté con 16. Sí. Es que era buena antes. Y vas, y vas. No, pero, o sea, eso fue, para mí, yo lo tomo ahí en mi cabeza y ahora todas son increíbles. O sea, muy guay, muy guay, muy guay. Por eso hablo de básquet. O sea, tú de básquet, yo al básquet. Siro dice que jugaba a los manos. Eso dijo yo, y este jugó al básquet. Yo no jugaba a nada. Yo a nada. ¿Tú no? Te pegaba también jugando a Blanco, esto, eh. Que aquí he jugado al tenis. Al tenis, sí, pero nunca jugaba. O sea, no para competir. No, 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 yo el deporte solo lo he hecho como recreo, como ocio. Se va con la bici, tal, bien. Molan esos deportes, ¿eh? Mis cosas. Es como los deportes que en el cole no se hacen, porque tenis y ciclismo y tal. En el cole siempre era fútbol, básquet. Era lo que había. Bueno, fútbol, yo jugaba de fútbol. Pero es importante porque el deporte de equipo te hace entender que hay que respetar normas, que hay que ser compañero, que hay que trabajar para el otro, que hay que compartir. El deporte de equipo es esencial en los colegios. Voli, ciclismo y escalada en tu instituto. Eso es atípico. Ostras, qué guapo. A mí me da la sensación a ti, de que Nico y Siro en realidad están viviendo como una segunda o una tercera vida. Claro, pero la trayectoria de Nico, igual mucha gente del chat, es que hay gente muy joven, pero Nico Abad empezó siendo, formando parte del equipo del día después, que fue un programa histórico, que le cambió la imagen al periodismo deportivo. O sea, es que has hecho un montón de cosas, Nico. Claro, porque empecé muy pronto, empecé con 19 años. O sea, empecé en la carrera. ¿En el día después ya? Sí, en segundo de carrera yo ya estaba en el día después. Y me iba a cubrir, salía de clase, y me iba a la ciudad deportiva a cubrir los entrenos del Madrid. Qué guay. Bueno, es que a aquello le llamaban, me lo contó un compañero que se llama Roberto Saura, la panadería. La panadería. Porque trabajaban de noche. O sea, ellos venían con las cintas del partido. Como los panaderos, claro. Sí, sí, nosotros grabábamos en los partidos las imágenes para lo que el ojo no ve, volvíamos casi siempre en coche a la redacción, y durante la noche hacíamos un resumen de imágenes para que por la mañana Michael Robinson las viera y decidiera cuál iba a su sección y cuál no. Entonces lo teníamos que dejar todo hecho durante la noche. Y Relaño nos bautizó como los panaderos. Y salía un informe Robinson también. ¿Ah, sí? Del canoe. Es que, bueno, esto es... Parezco muy mayor, pero no tanto. Bueno. Que te preguntan cuál es la carrera que peor pasaste narrando. La peor carrera fue Moto3 2013 Qatar, que fue la primera carrera que narré. Porque la primera carrera... ¿Tú habías hecho antes algo parecido a eso, Nico? Porque tú saltas a las motos a narrar directamente. Sí. Bueno, no, yo había narrado antes muchas cosas súper raras. Yo había narrado fútbol australiano en Spormania. Había narrado la Liga Paulista. Había narrado cosas locas. El árbitro australiano era el que el árbitro, cuando hay un balón, que hace así para... Sí, sí, sí. Cuando toca solo un palo, hace así. Cuando es gol, que son seis puntos, hace así. Y se permite que uno salte por encima de otro. Se lo está tirando súper flojo. Pero en Moto3 salieron las motos en un plano frontal y entonces yo no sabía quién iba al líder. No tenía esa capacidad. Porque tengo que decir en mi descargo que estuve todo el fin de semana haciendo reportajes para los programas, en vez de prepararme las narraciones. Ahí sí que aprendí a decir que dije, primero lo mío y luego ya a mayores hacemos reportajes. Pero me clavé mucho reportaje, entre otros, carreras de camellos en Qatar. Antes de narrar. Claro, tío. No puedes hacer eso, tío. Estuve tres días haciendo reportajes y llegué a la cabina y dije, venga, las motos. Y salieron las motos. Sale Moto3, Qatar, primer gran premio. Y cuando digo, hostia, el 20 va adelante. Vale, el 20, el 20, el 20, el 20. Claro, claro. Dieron la primera curva, gira, cambia el plano. Y tienes que volver a buscar. Y ya, entonces me callé. Me callé. Y Ángel Nieto se dio cuenta de por qué me había callado, que era que todos los jugadores se habían ido del estadio. Y entonces narró él. Y entonces dijo... ¿Qué dice? Sí, sí. Ángel se narró la primera mitad, o sea, la primera vuelta de Moto3 2013. Está narrada por Ángel Nieto, porque yo me quedé blanco. Y yo lo cogí en la quinta, sexta curva. Ya dije, vale, vale, ya sé que va primero Rins. Y va, pa, 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 pa. Y ahí empecé. Y os lanzáis a eso. Es que a mí me da... Eso fue un tierra trágame brutal. Pero claro, es que la gente dirá, no, qué fácil. Estábamos viendo antes imágenes aquí del Unlimited. Tú pones ahora una salida de carrera y ponte a narrar si te dan un plano frontal, a ver quién va primero. Y cuando narráis, os ponen muchas limitaciones a ambos. En plan, como que tenéis unas guidelines ahí marcadas de lo que tenéis. No. O es como súper libre. Es que yo no sé en la tele, pero yo en la radio... No, no. Es que mola eso. Yo creo que es como... No, porque tú tienes que contar... Bueno, contar lo que pasa no. Contar lo que el realizador pone que pasa. O sea, tú tienes que contar lo que está en la pantalla, que te lo está narrando un tío que está en realización. Entonces, él te lleva a la narrativa de la carrera. Por ejemplo, en la salida de Márquez, de este domingo, Márquez se queda enganchado en la salida. Y Ernest Riberas, en este caso, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque él está siguiendo a las cinco Ducatis que van cinco tíos a por un mismo punto en la primera curva a ver quién coge el sitio. Iba Jorge Martín, le ha adelantado Miller, tal, tal, tal. Y la noticia estaba en que Márquez se había quedado clavado. Claro. Pero no lo ves, tío. No lo ves. Claro. Imagínate tú en la primera... Foto 3 que no tenía ni... Entonces, bueno, ese fue mi momento. Que sigue preguntando el chat si no se está durmiendo. Claro, yo le tiro una pelota. Es que... Estoy leyendo con mucha atención. Me encanta. Pero el chat lo pregunta muchas veces. Como Ciro y yo hacemos muchas... No, pero es que me da curiosidad, tío. De repente dice la gente, el abuelo. Ciro está apagando. El abuelo ha pensado qué le ha pasado. ¿Estaba escuchando o va? Pues lo vi que estarías ahora en la calle, tío. ¡Chufado Ciro que se queda sin batería! Qué complicado. Te ha cambiado la vida Twitch, macho. O sea, tú tienes una segunda vida completamente nueva. O sea, tú has sido líder con García hace 40 años y líder ahora en Twitch. Bueno, y en COPE he sido líder también. Y en COPE has sido líder también. No, ¿eh? No se te olvide nada, ¿eh? Que te lo dice ahí, pero vamos. En un equipo de líderes. No sé si lo viste. El torneo este de los Cards se acercó a Pedro Martínez de la Rosa y le dijo... Yo trabajo en la COPE. Te rajo, ¿eh? Con el casco de piloto puesto. Me sancionaron. Habla bien de mí. Podemos hacer el próximo programa en los Cards. Me sancionaron y lo fui. Los cuatro. No me queda otra obligación que amenazarlo. Y todavía no se la he devuelto, pero la estoy guardando. Oye, mientras nos cuentas esto del inicio del Twitch... Buah, buah, espera un segundo. Márquez, Lorenzo y Rosy en su prime, ¿con cuál te quedas? Yo con Márquez. ¿Sí? Sí, con Márquez porque Márquez ha revolucionado el... O sea, Rosy ha expandido el deporte, lo ha hecho mundial el deporte. Todo el mundo viste de amarillo en los circuitos. Eso es Valentino, Rosy. Le ha dado una explosión a MotoGP. Sí, lo ha hecho un deporte global. Pero Márquez lo ha revolucionado, ha reventado ese deporte. Para mí, Márquez. Para ti, Márquez. Sí, 100%. Yo creo que también. Antes de preguntarte por los inicios en Twitch y por lo que has supuesto en el cambio en tu vida, le quiero preguntar al chat, antes de que nos vayamos, que nos propongan temas para tratar en los próximos programas, personajes que quieran que entrevistemos, documentales de Prime Video España que quieran que les enseñemos, que nos lo vayan proponiendo aquí en el chat y nosotros vamos a ir haciendo caso. Bueno, tienen un montón de catálogo en la plataforma. En el documental de MotoGP también sale como lo de la Academia de Rosy, que decía que sus pilotos luego competían contra él y decía me cago la leche, les formo y luego me ganan. No quiero. Estaba muy guay eso. Le puede pasar un día, no sé si le dará tiempo, pero le puede pasar un día a Nadal, que le salga un Casper Rude. Por eso le gustaba eso. Bueno, de hecho, si Casper Rude le ganase algún partido a Rafa, le ha ganado un tío que ha sido alumno suyo, claro. Ciro, te lo preguntan, ¿Hertel o la provisora? Yo como base me quedo con Hertel, como escolta. Es que para mí Pablo Lasso tenía razón y Yaciquevicius lo ha demostrado. O sea, a los dos no les gusta como base. Claro. O sea, a ninguno de los dos le gusta como base. Y la prueba es de que donde ha triunfado en el Barça la provítola es jugando de escolta. O sea, no... Entonces, ¿cuál es el pero que se le puede poner a Pablo? Que no lo probó de escolta, pero tenía a Jacey Carroll en ese momento, tenía también a Sergio Yuli, y por eso no lo probó de escolta. Ya, al final... No digo con eso de que no sea un gran base, pero para equipos como Barça-Madrid, pues igual hay jugadores mejores. ¿Qué ha habido ahí un intercambio de cromos entre Barça-Madrid? Espectacular. Pero bueno, ha funcionado. Raro, además, ¿eh? Muy raro, muy raro. Bueno, esto ha pasado. En fútbol casi nunca... Claro, se te va a decir, en fútbol menos. Ha habido pocas excepciones. Bueno... No, en Barça-Madrid hubo una rachita buena. Luis Villa, Luis Villa, Prozineski, Chica Hagi también. Di Estefano. Pero casi ninguno, es que estaba haciendo memoria, creo que directamente casi ninguno ha ido directamente de un equipo a otro. Solo Schuster. Figo. Luis Enrique. Y Luis Figo. Y Figo, claro. Y en Luis Enrique. Claudru. Pasó de Barça-Madrid. Pero eso es muy fuerte, ¿no? Sí, en fútbol como que lo... Ha habido más de los que yo pensaba. Sí, sí, sí. Como que lo crucificáis más, eso. Sí, bueno, que el fútbol es... El fútbol puede ser el de las redes sociales lo más tóxico que hay o hay algo... Porque motociclismo también lo viviste, ¿no? Yo creo que el fútbol. Yo creo que el fútbol. Digo. Es que el fútbol no puede ser... O sea, yo porque lo que te digo es que soy bastante neutra y hablo como en general. Pero como marques una opinión y alguien no estoy de acuerdo, te comes. O sea, es una barbaridad. Es que el otro día decía, Champi, no te creas, en LOL, en League of Legends pasa igual. Bueno, eso sí que es espectacular. ¿Eso sí que sí? Sí, sí. ¿Pero en LOL, dices? No, no, en todo. Ah, vale. ¿En la vida? No, no, en Twitter es que hay mucho de que se creen que los únicos que saben de un deporte son ellos, de los únicos que pueden hablar son ellos. Claro, casi siempre son gente que no se ha puesto nunca delante de un micrófono ni se ha puesto delante de un ordenador para escribir una crónica. O sea, pero que es muy Twitter el cine para eso también. La mala leche le despierta, lo veis, ¿no? No, pero que hay gente. Yo, por ejemplo, yo soy de los que digo que bienvenida hayan sido las redes sociales y que bienvenida haya sido Twitter. Y me parece bien porque también nos va bien para que los periodistas nos miremos el ombligo. O sea, que nosotros siempre hemos hablado desde un pedestal y tenemos derecho a criticar a todo el mundo, pero no que no nos critiquen a nosotros. O sea, que con ese aspecto está bien. Correcto. Pero es verdad que también han llegado muchos que utilizan Twitter pues para descargar todas sus frustraciones. Antes iban al fútbol a llamarle hijo puta al árbitro y ahora te llaman hijo puta a ti. O sea, ojo nudo, ya está, pero bueno. En Twitter pasa mucho, pero bueno, Twitter mola. También hay mucho debate, también hay mucha gente que le encanta debatir en Twitter y no insulta y todo bien. O sea, a mí Twitter me mola. Como red social es la mejor. ¿Te ha cambiado la vida Twitch? Sí, sí que me la cambié, pero me la ha cambiado. En todos los aspectos. Para mí lo más bonito, por encima de cualquier otra situación, es haber podido llegar a cuatro generaciones distintas y es verdad. O sea, yo en el año 80 con García pues llegaba a esta gente que ahora es abuela, abuelos. En los años 90 o 90 y pico pues he llegado a gente o me escuchaba gente en la radio que ahora son padres, después en los 2000 pues chavales que son hijos de los que me escuchaban en los 80 y ahora me conocen los nietos. Entonces, yo soy como un rockstar, como los Rolling Stones. Empecé siendo reportero de García. No necesita nadie que se lo diga, o sea, él se lo dice él mismo. Es del único que me siento orgulloso, ahora sí, coño, tú lo sabes, que yo no… Es un reportaje, el Corriere de la Sera hace poco, no es broma. Bueno, el país, lo que pasa es que se hizo eco el Corriere de la Sera. El Corriere de la Sera en Italia, que le llamaba Il Nonno de Twitch. O sea, el abuelo de Twitch, como un fenómeno que no existe en esta plataforma. ¿Eres el próximo fichaje de COI? No, pero sé quién es. ¡No, joda! ¿Sabes quién es? Sí, pero no puedo decir. ¿El que no pudo anunciar a Iteribay? Esta no la puedo decir. Se la clavasela a tu sobrino. No, no, te mata, te mata. Te mata a ti y me mata a mí. Pero es, yo cuando me lo dije… Es una discoteca en Valencia. No es verdad. O sea, de tan flipante no es verdad. De tan flipante no te lo crees. Yo cuando me dijo… No, ¿qué dices? Si no me ha llamado todavía. Tan flipante no será. Bueno, es verdad. No sé por qué no lo anunció ayer. No, porque no pudo. Le faltó una cosita que lo estuvo explicando él. Te he preguntado a ti cuál ha sido tu videojuego favorito. Yo me acuerdo que de pequeña es que hacía timbas de Tekken en mi casa. Me llevaba seis de clase y jugábamos ahí torneos de Tekken en mi casa. Y era mi juego favorito. ¿Es como un Street Fighter o algo así? Sí, como de peleas. La gente sabe. Cuando eras pequeño, ¿qué hacías? Las calzadas romanas, ¿no? Sí, las calzadas romanas. Yo hacía eliminatorias. Era cuando la Copa de Europa se jugaba dieciséis avos, octavos, cuartos de final, semifinal y final, ¿vale? Los campeones. Los campeones. Entonces, hacía mi sorteo. Emparejaba a los equipos. Pues yo qué sé. El Madrid. Siempre era el Madrid, claro. El Madrid contra el Ajax. El Borussia Dortmund contra la Juventus. El no sé qué. Y entonces, dices, ¿y cómo hacías los resultados? Entonces, los tenía, claro. Por eso jugaba en clase, jugaba. Entonces, tenía el libro y dependiendo el último número, abría el libro, pam, salía la página número 15. Entonces, el último número es el que valía. Real Madrid, cinco. Ajax, entonces levantaba otra vez una página del libro aleatoria. Y, pues, el 33, pues, cinco, tres. Siguiente partido, tal, no sé qué. Entonces, iba haciendo mis eliminatorias y tal. Y me pegaba toda la puta clase. Y me pegaba toda la puta clase. Y me pegaba por culo. Estoy en exarto ya. Hola, chaval, pero ¿cómo has hecho un triple disparo? Me pegaba toda la puta clase jugando. Los videojuegos de Siro. Los videojuegos. Oye, al San Andreas tenéis que haber jugado. San Andreas. Oye, el GTA. ¿Sabés cuál fue mi primer videojuego? El GTA, ese seguro que también. Que yo creo que fue el primer videojuego de la gente de mi edad. Sí, sí, de la historia. Los Lumière, lo hicieron los Lumière. Mi primer videojuego era el ping-pong. Me acuerdo. Ah, sí, sí. ¿Sabes? Dos barritas y una pelota. Yo creo que ese fue el primer videojuego. Antiga flipa. ¡Oh, qué guapo! Regalo de los amigos de Prime Video España que podéis canjear en el chat. Aquí está. Si alguno la quiere canjear, vamos a darle las gracias a toda la gente que se ha pasado hoy por el canal de Prime Video España. Les citamos, bueno, dos cosas. Primero, esto es un late este miércoles. ¿Lo has visto alguna vez, abuelo? ¿Eso es un late? Yo vengo, ¿eh? Es que es lo mismo que un late. Es lo mismo que un late, pero maquiatto. No lo sabéis. No le escuchéis. Este miércoles esto es un late. ¿Te toca venir? No, pero voy a venir a verlo. Escúchame. No, no lo sé. Yo soy superfan. Es que yo lo veo siempre. ¿No has visto nunca Jägger? Sí, sí, yo lo veo siempre. Me encanta. Me encanta. Me dijiste el otro día que me escribiste. Sí, sí. Claro. No, no, que sí, que los he visto. El miércoles. Esto es un late. Prime Video España. Nosotros volvemos, vamos a hacerlo una vez al mes. El mes que viene. Tenemos ganador de taza, ojo. Lo mismo molamos tanto que tenemos que venir más. Pues te digo una cosa. Para que esto sea regular, habría que hacer uno a la semana, ¿verdad? Tiene que venir ahí la gente del chat a pedirlo. Claro. Lo que pasa es que el abuelo tiene mucho jaleo. No le da la vida. Me están diciendo que en esa taquilla, en la taquilla cero, que es la que está detrás del abuelo, siempre habrá un programa, un regalo diferente. Ah, un regalo diferente. Un regalo diferente para la gente. Ahí lo estamos viendo. Vamos a darle gracias a toda la gente que ha estado en el chat, a toda la gente que ha estado en casa viéndonos. Muchas gracias. Gracias a Jeff Bezos por saber que el deporte mola mucho en España. Sí, señor. Y por hacer este programa. Viva Valladolid, Jeff. Viva. Vamos. Y no, por favor, ved los documentales de Prime Video, que me los he visto todos y lloron todos. Guapísimo. A ver si la gente lloron. Como el abuelo, el abuelo lloron todos también. Muy recomendables todos. Y gracias a todos. Darle a seguir al canal de Prime Video. Si hay alguno que todavía no lo ha dado a seguir, dale follow. Ahora mismo al canal de Prime Video. No hace falta suscribirse. No hace falta. Esto ha sido López 56. Eso es gratis. Y con esta petición, sin vergüenza, nos vamos. Me ha dicho Jeff que lo hiciera. ¿Qué tal? ¿Sí? Ah, sí. ¿Chicos? ¿Así? Así. Vamos a ver. Gracias, ¿eh? Nos vemos dentro de muy pronto. Y el miércoles, esto es un ley. ¡Chao! ¡Vamos! Vale. ¡Chao, chao! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!